Maturín está de fiesta, el gran estado Monadas me extendió la invitación Yo como soy de apalante no puse limitación Para entregar este oro por mi mayor satisfacción Compadre Pepe Tosilva, gracias por la bienvenida y por esa distinción De invitarme pa' su tierra en esta bella ocasión Para este encuentro gallístico de renombre y posición La gallera de la cruz en el mismo pugallístico va a ser este partión De gran gallero de fama de todita Muy buena mi gente, dentro de Amigos de Gallos en su canal de YouTube Gallos de G Igual como lo pueden observar en su canal de Instagram también O en su cuenta de Instagram Gallos de G Hoy estamos en una entrevista antagónica De una entrevista que se ha esperado por muchísima gente La entrevista de Luis Fernando Ríos de Gallos Larriera Sin duda todo el mundo en Venezuela conoce la trayectoria gallística de Luis Fernando Y ha sido uno de los íconos de la gallística venezolana Y una trascendencia o lo que se habla en el mundo del gallo Lo que es la gallística antes y después de Luis Fernando Ríos Luis Fernando, agradecido por abrir las puertas de la Riera para Gallos de G Para mí es un placer y un orgullo entrevistarte al gallero icónico, el gallero estrella de Venezuela Gracias Dani, gracias Gracias por la oportunidad y de verdad que para nosotros Aunque te lo digo de corazón es un honor a través de todo este esfuerzo que estás haciendo Por la gallística venezolana poder aportar un granito de arena más para la gallística Buenísimo Luis, bueno Luis mira, yo creo que como todos tenemos un comienzo La pregunta inicial de todo esto, ¿cómo comienza Luis Fernando Ríos en los gallos de pelea? Bueno, Luis Fernando comienza de una manera bien, por su papá como digo yo, ¿no? Bien obligada si se quiere Yo recuerdo, yo estudiaba, vivíamos en Fundemos y estudiaba en el colegio Y yo antes de irme para el colegio, mi papá había comprado un lote de gallos españoles en esa oportunidad Y llegaron, mi papá no tenía gallería como tal, estaba en esa transición Y los gallos llegaron al fondo de la casa, yo tenía que darle comida, maíz y agua antes de irme al colegio O sea que a las 11 de la mañana que era el que comía, le daba su maíz y su agua, me iba, me bañaba, almorzaba y iba para el colegio Eso es uno de los recuerdos más fuertes que tengo y bonitos pues por supuesto de mi infancia Mi bisabuelo fue gallero, mi abuelo, un gallero de aquí de Maturín bien conocido, le decían el Ronco Ríos Ramón Ríos también fue gallero, mi papá fue gallero, por supuesto más conocido y creo que una persona muy exitosa en los gallos Y bueno, yo soy ya la cuarta generación de galleros en la familia, pues o sea, creo que hasta aquí llegamos Porque yo tengo 12 hembras nada más, ¿no? Así que bueno Bueno, de repente a alguna le gustan los gallos Sí, sí, o un nieto sale gallero O un nieto sale gallero Bueno, sería para ti un orgullo mucho Sí, bueno, como digo yo, yo creo que la vida tiene cosas muy bonitas y a veces no las sabemos apreciar Y yo le doy gracias a Dios por la familia que tengo y que creo que he sido una afortunada en todo Porque yo tengo que darle gracias a Dios a todos los días del mundo por todas las cosas positivas que me has dado Totalmente Algo que marcara en ti, iniciaste por una generación, como bien lo dices, eres una cuarta generación Pero algo que marcara tu infancia en el mundo del gallo Que recuerdes que tú hayas dicho, bueno, mira, esto me marcó para yo decir, yo quiero estar en los gallos Yo quiero ser gallero No, yo creo que a mí siempre me gustaron los gallos O sea, quizá lo empecé a tener más claro ya cuando Yo, nosotros somos de papá y mamá dos hermanos, ¿no? Yo soy el mayor y yo andaba con mi papá Yo recuerdo a mi papá, llévame los sábados al club Es más, íbamos los viernes porque el club gallístico Maturín Tenía una condición, tenía un parquecito atrás para los hijos de los socios del club Las mamás de nosotros iban los viernes y compartían y jugaban bingo Y yo recuerdo todo eso, o sea, era una época muy bonita Y los sábados van, y yo recuerdo en el club cuando iban a pesar gallos Que se repesaban los gallos con la balanza y la funda A mí me dan el micrófono para que llamaran a la pelea Entonces yo era uno de los pocos hijos de galleros que iban en esa época para los gallos Habían otros que iban, ¿no? Pero entonces, bueno, yo siempre andaba con mi papá Y yo disfrutaba andar con mi papá Entonces, inevitablemente, compartía el gusto de mi papá por los gallos también Porque si esto no me hubiese gustado, no estuviese en los gallos Mi hermano no le gustan los gallos Y tuvo la opción de jugar gallos Y lo invitamos a mi papá, yo sobo 200 veces la gallera y se fastidiaba Entonces es una cosa que la llevas en la sangre seguramente, ¿no? Seguramente queda así Y nada, o sea, yo recuerdo ir al club, jugar en el parque Este, nada, acompañarme yo para los gallos Yo soy un apasionado de los deportes Sobre todo el fútbol y es el deporte que más me gusta Ahora mi hija juega tenis Y siempre seguía el tenis antes que mi hija jugara tenis Pero me gustan todos los deportes Pero yo jugaba fútbol y era un muchacho a mi edad destacado en el deporte Jugué béisbol también y me destacaba quizás por el físico, por el tamaño Pero siempre iba a la gallera Y terminé andando con mi papá y dejándole el deporte a un lado porque me gustaba andar con mi papá Claro ¿Tú recuerdas cuál fue el primer gallo que ganaste en tu vida? ¿Tuyo? ¿En la infancia o en la adolescencia? No, yo recuerdo un gallo que mi papá le regaló a mi mamá Un gallo cubano, gallino Se llamaba La Princesa Un gallo que había peleado en México Una delegación de Cuba México ganó Y regresaron varios gallos Entre esos gallos vino ese gallo Ese gallo mi papá lo adquirió Mi papá tiene un gallero cubano muy famoso y conocido José Luis Una persona extremadamente honesta Y una persona que, de esas personas que nos dejó escuela Porque es así José Luis fue una persona que Y sobre todo muchos valores Porque era una persona súper honesta Y nada Y recuerdo eso Recuerdo La Princesa Me acuerdo un gallo Un gallo famoso A mí mi papá me regaló un gallo cuando niño El gallo pierde Y el gallo perdió y yo me pongo a llorar Bueno, entonces todos los amigos de mi papá Después Te vamos a regalar un gallo Te vamos a regalar un gallo Porque me veían llorando de chamo Pero nada Si tengo muchísimos recuerdos de la infancia Muchísimos Aquí a Maturín llegaban muchos gallos cubanos y españoles Venía a Tienza en esas épocas Gallos cubanos venían de muchísimos creadores Que creo que fue la época dura de Cuba O el final de la época dura de Cuba Porque aquí venían gallos De Viruli Freite De Dima Linares Angueo Marrero Arnaldo Cabrera Vivencio González Luis Pérez O sea, Cuba tenía un sinfín de creadores buenísimos Y con unos gallos de una altísima calidad Claro Ese gallo marcó Digamos que desde esa época También marcó la gallística venezolana Sí, claro Yo sé que en Cuba más atrás estaba Saya Que esos gallos fueron muy famosos Y todo esto Pero eso fue una época Tanto de Cuba Como de España También imagín que decir una cosa En Venezuela había muchos galleros cubanos Y eso fue El mayor enemigo que tuvieron los gallos españoles en Venezuela Lo tuvieron por los galleros cubanos Porque evidentemente esos cubanos venían Contratados Trabajaban para el gobierno Y Si tú le ponías a un gallero cubano Le ponías Treinta gallos españoles Y Treinta gallos cubanos Siempre había una preferencia Al final ¿Entiendes? Luego Físicamente era más fácil lidiar con un gallo cubano Que con un gallo español Por su crianza y por muchas cosas Entonces Es más adaptable Sin embargo en esa época Vinieron muchos gallos españoles Bueno Aquí Aquí sobre todo en Maturín Vinieron muchos gallos Miguel Atienza Que fue un creador muy emblemático en España Y Y fue de las personas que De los gallos que más incidencia tuvieron aquí Y que yo creo que dejaron Que dejaron buenos cimientos Tanto los gallos españoles Como los gallos cubanos Porque Tú te pones a ver Maturín se logró O sea Hacer de una cantidad de criadores importantes Que los cuales Duraron mucho tiempo Y fueron marcando una pausa Además que nos dejaron una escuela Claro Porque cuando Cuando En Maturín Se cogía cría de manera muy organizada En el resto del país No eran tan organizados Cogiendo cría Si había buenos criadores Decí Yo recuerdo Quizá el criador más emblemático Que tuvimos nosotros Yo recuerdo cuando me dio Era González Espinosa Y en el centro Era Valerio Jiménez Entonces tú hablabas Ibas a ver Quisimeto Y de repente No lo veo como un creador Pero sí como un gallero De muchos pesos A Raul Horizondo Entonces Era un cubano Pero con una sapiencia Y luego tenía una ventaja Raul tenía De gallero a Pámelos Que ha sido quizá Uno de los galleros más emblemáticos Que ha estado en este país Y bueno Imagínate tú Los ayudantes eran Víctor Rivero En esa época O sea Que al final se convirtió En grandes galleros Y personas Muchísimo peso En los gallistas En este país Totalmente Tú viviste Evidentemente Viviste una transición Importantísima en Venezuela Que fue La trascendencia Del gallo español Con el gallo cubano Hoy en día En Venezuela se habla Que hay una modificación Una estructura En la morfología Del gallo Una estructura del gallo O sea Eso viene desde hace Mucho tiempo atrás Porque el gallo cubano Indistintemente O sea O indiscutiblemente Modificó también El gallo que existe En Venezuela en un momento Sí Indiscutiblemente Mira Lo que pasa Es que yo tengo Una percepción De repente Tú te pones a ver Cómo van los gallos Yo creo que los gallos Van pasando una mano en otra Siempre lo he tenido claro así Si en algún momento Es cierto Que nuestros gallos Del origen Venían de Inglaterra Y luego pasaron a España En una época Pasaron de España A Cuba Porque era el mismo gallo El gallo español Llegó a Cuba A mejorar lo que ellos tenían ahí Claro En Cuba no hay depredadores Como tal No habían Los animales se criaban Con una fortaleza increíble Luego animales criados En vaquera Criados en el campo Donde Tenían muchas condiciones Para criarse Muchos más saludables Que los gallos españoles Esos gallos fueron a Miami Esos gallos fueron a Puerto Rico Entonces Los gallos fueron pasando De Puerto Rico Fueron muchos gallos De República Dominicana También Y de Puerto Rico ¿Quién no se ha nutrido? Yo creo que todos los países Del Caribe Nos hemos nutrido De gallos puertorriqueños ¿Entiendes? Pero bueno Hoy en día Puerto Rico Está viviendo Otra transición Porque están en 3 y 2 Que siguen o no Con los gallos ¿Verdad? Y los gallos van pasando Y van pasando Un país a otro España hoy en día No es lo que era Cuba hoy en día No es lo que era Hoy en día Ya el protagonismo mundial Los gallos Lo tienen otros países Lo tiene Puerto Rico Lo tiene Dominicana Lo tiene Colombia Lo tiene Venezuela Eso se ha ido Se ha ido transformando Y luego por el tema De las prohibiciones de gallos Han hecho migrar Grandes gallos De un país a otro Entonces también Van migrando Piedecrias importantes Totalmente Fíjate que tú Hablas de esto De la transición El cambio estructural Del gallo Yo creo que una de las cosas Que hizo Sin embargo Más allá de la trayectoria Que todos conocemos De Luis Fernando O de la dinastía Ríos Como bien lo dice Una cuarta generación Que ha vivido en Venezuela Sin duda Nosotros hablamos De una generación Antes de Luis Fernando Y después de Luis Fernando O antes de la Riera Y después de la Riera Y obviamente Eso está enmarcado En tres títulos Internacionales De suma importancia Que tuviste O que tuvo la Riera Que marcó Sin duda Sin precedentes Lo que se llamaba El gallo venezolano O el gallo El gallo de Venezuela Hacia el Caribe Compitiendo con grandes Gallerías Boricua, Dominicana Puertorriqueño Luis Fernando Tuvo que modificar Un gallo O hacer estructuralmente Un gallo Para ir a este tipo De competencias No, no Mira Eso que tú hablas Del tema De la morfología De los animales Y cómo evolucionar Y cómo evolucionar Gallos físicamente Es que los gallos Han evolucionado Tanto físicamente Pero es que nosotros Hemos evolucionado Como galleros también Mira Sería bien egoísta De nuestra parte No decir Que la mejor escuela De gallos del mundo Fue la escuela cubana Porque ¿Quién empezó A excrestar y Avargar gallos De manera correcta A usar los gallos De manera correcta A montar gallos Con hilo Porque toda esa escuela Fue la escuela cubana Luego Muchos pulimos cosas A mí me preguntan Hoy en día ¿Dónde están Los mejores montadores Del mundo? Sin duda alguna Están en Venezuela No tengo Duda en lo absoluto De eso Y eso lo hemos demostrado A través del tiempo Con hechos Pero en el tema De la morfología Es que también Nosotros mejoramos Como galleros Hoy en día Se crían los animales De una manera Muchísimo mejor Que en esa época Porque es que también Hay muchas más herramientas Hay medicamentos Hay mejores alimentos O pienso Como le queremos El maíz Nosotros Hemos ido siendo Más exigentes Todos los galleros Hoy en día Y todo eso Colabora con animales Se críe mejor De como se criaban antes Y todavía En estos países Que no pasa Allí en España En España Criaban muchos gallos En campo Fue creciendo el país Y ya no tienen Campos para criar Nosotros si los tenemos Todavía Tú te pones A ver en Dominicana Criando en Santiago Gallos En unos cerros Muy empiezos O sea Si una de las cosas Que yo valoro Del gallero dominicano Es el amor Que sienten por los gallos La entrega Que tienen por los gallos Y la forma Como crian un gallo ¿Entiendes? Y yo creo Que cada país Tiene su particularidad Es bueno en algo Pero yo creo Que nosotros Hemos evolucionado También como galleros Y que hemos ayudado Y hemos entendido Un poco más De la parte genética Y hemos ayudado A ir modificando Los gallos Yo no creo Yo no creo Que es que yo haya Hecho una modificación Física en los gallos ¿Por qué? Porque simplemente Yo tenía un tipo de gallo Que era el tipo de gallo Que me gustaba Y por el que intenté Luchar y obtener Y en el camino Logré algunos resultados positivos Como también Muchos negativos ¿Verdad? Y ese gallo Que logramos En un momento consolidar ¿Verdad? Fue el gallo Que nos llevó A lograr las cosas Que logramos Porque evidentemente Buscamos 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 Fuimos desechando Y al final Nos quedamos Con lo que pensamos Que no iba a funcionar Y con eso fue Que logramos Hacer lo que hicimos Claro Tu primer campeonato Fue el año 2013 El 2013 De hecho La primera vez Que salí a Venezuela Nunca había salido Luis Fernando Luis Fernando Va al primer campeonato 2013 Los puestos que lograste En ese campeonato ¿Cuáles fueron? Fue primero y segundo lugar Primero y segundo lugar ¿Sentiste que fue una sorpresa O iba seguro De obtener esto En este campeonato? Mira Yo te voy a decir Con toda honestidad Como lo vi yo Estamos sentados un día Una tarde aquí Mi primo Juan y yo Y otra persona Y estábamos tomando los tres Estamos tomándonos Algo Y dice Juan Mira Van a reanudar los mundiales En Dominicana Que eso tenía Yo no sabía Que hay 100 mundiales En Dominicana Ni mucho menos Entonces Me dice Conchale Que la semana que viene Para que tú De las coincidencias De la vida ¿No? Por eso que Dios Está metido en todos lados Y Y él me dice Y este amigo dice Conchale Bien bueno Que Que pudiese Pudiésemos ir En algún momento No sé qué cosa Para ir para acá Bueno Ese día fue un viernes Me acuerdo como fue Nos acostamos Al otro día Me llama Quiquino Rafael Celio Y dice Conchale Luis ¿Sabes Que Manuelito Estuvo ayer Llegó ayer de Dominicana Manuel Curvelo Y Perelló Le preguntó por ustedes No sé cosas Porque Tony Una persona Que fue socio De nosotros En los gallos En una época Había estado En los gallos Conoció a Perelló Y le dice Conchale Y por qué Nos animan Y van la semana que viene Al campeonato Que nosotros vamos Y a Conchale Que bueno Cómo llamo Los gallos tranquilos Que nosotros Pueden mandar Los gallos Nosotros vamos En avión Y pueden mandar Los gallos En el avión De nosotros ¿No? Y nos entusiasmamos Por un lado Corté Que me pareció Una coincidencia Grandísima Y por otro lado Llame a mi compadre Rafael Vallenilla Y le digo Compadre Usted tiene unos gallos Allá que sirve Porque está esta situación Hacia hacia hoy Y me dice Compadre Yo tengo ahí Dos o tres gallos Que creo que pueden Pelear allá Y nosotros fuimos Con lo que teníamos Para la semana que viene O sea Nosotros no planificamos Ir a Dominicana Fue algo fortuito Totalmente Por supuesto Fuimos Y yo siempre Recuerdo una cosa Yo le dije a Juan Mira Juan Llevamos 15 gallos Si nosotros Logramos aguantarle El primer minuto De pelea A los gallos Que van a estar allá Que sabíamos Las características De los gallos Nosotros hacemos Un buen papel Nosotros Estábamos claros Que no íbamos a participar Que nosotros fuimos Fue a competir Eso siempre lo tuvimos Claro Porque si no No hubiésemos ido Y más alegría Me dio Y más satisfacción Que nosotros No nos preparamos Nosotros fuimos Con lo que teníamos Con tres gallos De Rafaelito Y doce gallos Aquí en la gallería Fuimos con lo que teníamos O sea Nosotros no planificamos Decir Aquí había gallos Que seguramente A lo mejor No hubiesen ganado Pero eran Igual o mejores Que los que pelearon Pero Con lo que fuimos Participamos Hicimos primero Y segundo lugar En el que yo creo Que es la competencia Internacional Más dura Que yo he presenciado Porque evidentemente Por nombre Por tira Por tradición Estaba en ese momento El 80% De la máxima exponencia Que había en el gallo mundial En ese momento Eso Estaban las mejores Gallerías De Dominicana En un porcentaje altísimo Faltaron algunas Igual Puerto Rico Estuvo Perú Estuvo Chile Panamá Estuvimos Estuvo Colombia Estuvo Bueno Ecuador Estuvimos Todos Ahí no hay excusa de nada Claro Entonces bueno Siempre yo he dicho Que ese ha sido el torneo No solamente el más importante Si el más difícil que yo fui Viene el 2014 Y mentalmente Me imagino que te preparaste Para el siguiente año Yo sí Yo decía Pero es que si el año que viene Yo creo que va a ser más fácil Para nosotros Decía yo Porque ahora no nos vamos a preparar Y teníamos los animales Porque es cierto Porque una cosa es hablar Y otra cosa es tener Tener Y Y los teníamos Y estamos viviendo Un momento en los gallos Impresionante Que ha marcado Quizá la mejor época Nosotros en los gallos El año siguiente Nos preparamos Fuimos Ya fuimos con 30 gallos Imagínate tú Este Y en ese momento Ese año Hicimos Primero Tercero y cuarto lugar En un momento Teníamos primero Segundo y tercero Nos quitan el segundo lugar Al final del torneo Lo hubieras ganado Lo hubieras ganado primero Segundo y tercero Sí Hubiera sido un mal broto La gente me decía Que aquello iba para allá Que yo era campeón mundial Que qué tenía yo Que iba a buscar para allá Si no había que buscar nada Y yo siempre he sido una persona Quizás antes más Por más joven Era como más atrevido Y fuimos Y gracias a Dios Dios no No conseguió la dicha De poder volver al campeón En ese torneo Llega el 2015 Y nada Que yo era un loco Si iba Que yo no tenía nada que buscar Que íbamos a hacer para allá Y yo sabía cómo era el tema Y que teníamos los animales Vamos al 2015 Hicimos primero Y quinto lugar Pero Nosotros habíamos ido a Colombia La primera vez que fuimos Fuimos a Cartagena Y tuvimos un torneo Que hicimos cuarto lugar Pero es que Que los gallos de verdad Que se lucieron Y yo creo que Ni en Dominicana Echamos animales De una calidad tan alta Como lo que echamos en Cartagena Y no quedamos campeones Pero fue Me acuerdo Fue Fue en Si no recuerdo Si mal no recuerdo Creo que fue en enero O en febrero Pero hicimos un torneo Es más Jugamos unos gallos Que de verdad Que la gente Nos hizo sentir tanto cariño Y tanta admiración Por los gallos Que ese torneo Para mí es inevitable El del 2015 En Cartagena Que fue ese mismo año 2015 Creo que fue el 2015 Si O el 2014 Fue 2015 o 2014 Fíjate Que tres años consecutivos Hiciste Lo que Quizás hasta Los boricuas El sueño De hasta los boricuas De tanto año Creando Quizás Conversaciones con algunos Que ahora fuera que he tenido Han dicho Mira es que tú tienes En tu país Lo que Lo que nosotros Nos hemos hecho acá En Puerto Rico O en Dominicana Y yo creo que tú fuiste Un ejemplo A seguir Aquel tiempo Yo quizás estaba iniciando En el gallo de pelea Y yo me recuerdo Que en cualquier gallera De este país Iba un gallo De Luis Fernando Río Y bueno Eso era lo más temible Que llegaba Llegó un gallo de Luis Fernando Llegó el gallo de la Riera Que bueno Era algo apoteoso Cuando veíamos Tu gallera Pero detrás de todo esto Luis Hay obviamente Un equipo de trabajo Multidisciplinario Para llegar A ese Digamos que a ese éxito Ahorita quizás Vamos a hablar un poco De ese equipo Pero antes de esto Hay un criterio Muy personal O muy crítico En ti Que quizás ha sido No la crítica Negativa Sino positiva Pero que tú eres Muy crítico Y muy exigente Con tus gallos Con las personas Que yo lo hice Si hay alguien exigente En el gallo de pelea En Venezuela Se llama Luis Fernando Río Gracias Este ¿Cuál es el criterio? Y empecemos un poquito aquí Porque llegaste hasta allá Pero antes de llegar A todos esos triunfos Hubo ese trabajo ¿Cuál es el criterio De selección de Luis Fernando Para un gallo de pelea? Mira Lo que pasa es que Yo cuando Yo era mucho más joven Hay una persona Que Dios la tenga en la gloria Por supuesto Yo todo esto Se lo debo a mi papá No tengo ninguna duda De esa Y le doy gracias a Dios Por el papá que tuve Y por la mamá que tengo también Pero ve Hay una cosa Que hay una persona A quien yo recuerdo Con mucho cariño Porque a mi la vida Me ha dado mucho La oportunidad De tener personas A mi alrededor Como una figura Mi papá es insustituible Para mi Pero como una figura paterna Como lo ha sido Mario González Que para mi Es el mejor gallero De este país Lo mismo dice el de ti Yo creo que para mi Él es el mejor gallero Lo mismo dice el de ti ¿Entiendes? Este He tenido la dicha De tener una persona Como Jesús Antonio Flores Que murió Que para mi Es la persona Que yo he conocido Que sabe más de gallos Yo no he visto En los países que he visitado En mi andar en los gallos Una persona Con tanta sapiencia Con tanta Mira es que Es que no sé De verdad Ese para mi Era un monstruo En los gallos De verdad El único que considero Que es un nivel superlativo Porque era impresionante Lo que sabía No solamente de los gallos Sino de la vida Para mi un papá también Y luego Raúl Pereira Bueno Y Mario Que gracias a Dios Los tengo vivos a los dos Y para mi son Como unos padres Yo Yo O sea Y es lo que digo Es que yo Siempre que Miro atrás Lo que hago Es darle gracias a Dios Por tanto Yo toda la vida He estado rodeado De muchas personas Que saben mucho de gallos Y eso me ha hecho A mi las cosas más fáciles Yo tenía una persona En un momento como Jesús Antonio Flores Yo considero Hoy en día Que mi compadre Que es Rafael Vallenilla Una persona Con unos conocimientos Extraordinarios En los gallos Y Y con una persona Que yo me siento Cómodo hablando ¿Entiendes? Siento que Tengo la La bendición De tener una persona Como mi compadre Juan Que es una persona Que es la contraparte mía Y es una persona Tenaz Trabajadora Luchadora O sea Incansable O sea Con un espíritu Lucha impresionante Entonces Yo he tenido Mucha suerte De tener Gente a mi lado Que me suma mucho Entonces A veces Está bien Sí Uno Luis Fernando Chévere Yo disfruto eso Y le doy gracias a Dios Por todo eso Pero había mucha gente Que me ha sumado a hablar Mucha gente Yo recuerdo Niño O sea Yo en el doctor González Y yo iba Y yo iba Era pendiente De escuchar De todo lo que hablaban Y para mí Eso era importantísimo Yo veía a González Como un monstruo De los gallos Era el mejor creador Que tenemos aquí En el oriente Ni siquiera en el estado Y yo veía a González Yo recuerdo Ella está en Cumaná Y Leo Figuera Que vivía en Soledad Una oportunidad También aprendí cosas De él O sea Y de repente Yo andaba como una esponjita Porque me gustaban Tanto los gallos Que en todo Lo iba escuchando Iba escuchando Iba escuchando Y una vez vi una persona Gallero emblemático Que le mando un saludo Y vi una cosa De una persona Primera de mi vida Que comento esto Si lo comento En tu programa En primicia Primicia para gallos Y yo veo a Reinaldo Perdón Un gallero Claro De Guayana De tu tierra Un ícono de los gallos Y lo vi hacer una cosa Con un gallo Y lo vi Un gallo perdido Lo vi hacer una cosa Y lo vi Y me quedé con eso Y después vine Y lo hice aquí Y eso me sirvió De punto de orientación En algún momento de mi vida Y así Y tengo cosas Que aprendí Viendo González Y cosas que aprendí Viendo Jesús Antonio Y cosas que aprendí Viendo Luis Figuera Y cosas que aprendí Viendo a Reinaldo Y cosas que aprendí Evidentemente a mi papá Fuiste tomándolo Todo O sea Es que todo O sea Porque hay una cosa Que yo siempre he dicho Cuando uno pierde Uno la grandeza Le quita la humildad Uno pierde la capacidad De crecer ¿Entendiendo? Entonces ahí Es donde los galleros Se engrandecen El ego los traiciona Y empiezas a cometer error Y un error Te lleva a otro error Y a otro error Y a otro error Y cuando volteas Tienes un acumulado Un cúmulo de error Perdón Un cúmulo de error Y atrás Que seguramente Tiene un peso altísimo Entonces yo Siempre aprendí una vez De un muchachito Una cosa Que lo que hacía Era el ritmo por dentro Y agarrillo sentirse lo dije Mira Esto lo aprendí de ti Porque yo creo Que también la gente Hay que decirle las cosas Porque eso lo estimula Que sigan trabajando Y que sepan Y se lo crean Y puedan luchar Por las cosas Total Eso es sin duda La enseñanza Las veces que he hablado contigo Siempre Se lo decía A los amigos míos Cada vez que yo hablaba contigo Siempre tomaba algo Y aprendí algo De las conversaciones Que tenía contigo Tú tienes Tienes Cien gallos Para seleccionar Los gallos Para pelear ¿Cuáles son tus criterios Para tú seleccionar ese gallo? Mira No es que te estés Vayendo la respuesta Esa es la fórmula secreta Claro Pero escucha Cuando te decía eso Yo cuando estaba joven Y me desvío un poco De la pregunta Y te pido disculpas No tranquilo Porque eso que me dijiste Es parte del equipo Claro que sí Te voy a decir tres cosas Que no quiero dejar pasar por alto Una Eso que tú me dices Yo recuerdo Que Jesús Antonio Salía tanto de gallos Tanto de gallos Que yo le decía Yo le decía Pero ¿Por qué esto? Y él me decía Hijo Lo que pasa Que yo te lo puedo explicar Pero va a llegar un momento En que tú Sin darte cuenta Lo vas a aprender Y hay cosas Si tú me dices a mí Será algo Que no sé Que es muy natural en mí Que va conmigo Que yo de verdad Veo los gallos Y que a mí me guste un gallo Cada día Se me hace más difícil Se me hace más difícil Porque creo Yo no ando compitiendo Con nadie Yo no quiero que digan Que yo soy el más exigente O sea Yo quiero sentirme bien Conmigo mismo Y saber yo Que estoy haciendo las cosas bien O que creo Que las estoy haciendo bien Seguramente Como le digo yo a mis hijas Todos los días El mundo me equivoco Todos los días Todos los días Alguna equivocación Lo importante Está en reconocer Para poder seguir creciendo Y yo Soy exigente Porque a mí me gusta Que un gallo sea saludable Me gusta Que sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Un gallo tenga clase A mí el gallo Que no tiene clase Yo le puedo perdonar A un gallo Todo Hasta que no pegue Con las espuelas Ya te iba a hacer Una pregunta referente Porque es que Es que al final Los gallos Tú los trabajas Yo le dije una vez A una persona Que sacar un gallo ¿Verdad? Y eso es apasionante La cría de gallos Es como tú Hacer un sancocho O una sopa O algo así Tú le vas Añadiendo Añadiendo cositas Añadiendo cositas Añadiendo cositas Y en esas cositas Tú vas poniéndole esto Y poniéndole esto Pero poniéndoselo con criterio Porque esto no es tan fácil tampoco Y luego al final Lo último Es el toque de sal Entonces Para tú darle ese toque de sal Tú tienes que tener una base Que es lo que la gente Muchas veces no entiende Que en todo Tiene que haber una base Unos cimientos sólidos Y yo evidentemente Mi base Y mi cimiento Tienen que partir De la clase del gallo Yo no voy a comenzar A casa por el tejado En el momento Y la gente quiere No, que el gallo Por supuesto Que el gallo Que no pega con la espuela No va a ganar Pero tú tienes que tener una base Y lo que te va a marcar La diferencia En una pelea de gallo Es la calidad del gallo Claro Porque cuando un gallo Tiene calidad Dani Un gallo muerde Con todo Y algo se lleva Porque la rabia Y la clase Te hace que salgan Otras cosas atrás Dicho que dice Que la clase La clase no se enseña La clase El gallo nace con la clase Claro Y este criterio Y la pregunta mía Iba en esto Porque una vez Lo conversamos Y tú me dijiste Que al gallo Se le podía Se le podía dar espuela Hay gente que tiene Un criterio Conversado con creadores Que me dicen Que el gallo Que pega Pega de naturaleza Sí Sí Eso existe Sí Claro Por supuesto Pero tú tienes La convicción Y por tu experiencia propia Que al gallo Tú le puedes dar espuela Por supuesto que sí ¿Estás 100% seguro? No 300% seguro Porque te voy a decir una cosa ¿Tú sabes cuántos gallos Que son de animales Que son Que vienen De animales Que son Porcentualmente Altísimos Heridores Muchos Y cuántos no pierden Por errores Eso también Muchos están Bueno Pero si es así Si están así Si están así Lo más fácil Que hay Es que a un gallo Que sea heridor Le quites al corte Porque es que nosotros Los galleros Somos especialistas En desarreglar los gallos Claro ¿Entiendes? Entonces Así como tú A un gallo Que sea muy Fino de espuela Le puedes quitar el corte Hay gallos Que se insertan Fino de espuela Porque al final Es una biomecánica Alguien Tiene Y una persona Que entienda Lo que es la biomecánica Sabe Que hay una biomecánica Natural Que va a correr A tu conformación física ¿Correcto? Pero eso se trabaja Pues la biomecánica La adaptas Dependiendo de la morfología Y la estructura Tal cual Entonces Para eso Hay que estudiar un poquito Y entender muchas cosas Y evidentemente Nosotros En los gallos Siempre vamos a actuar De una manera muy empírica Entonces por supuesto que sí Que hay animales Que sin ser De una línea Tan fina de espuela Tú los puedes ayudar A que tenga Una eficacia mayor En las espuelas Y la otra cosa Tú tienes un animal Que es muy fina de espuela Y si lo trabajas De la manera incorrecta Le quitas cortes Porque eso también Es lógica Lógica Como uno dice lógica simple Claro Nos hablaste de esos términos Tú tienes criterio Para una madre Para selección de una madre Sí, sí, sí Evidentemente Yo uso un criterio De repente muy arcaico Yo creo que el único título Que yo puedo tener Es el que más gallos He matado en el mundo Es el único título Realmente que yo me he ganado Los gallos Yo no sé si correcto O incorrectamente Pero es la única cosa La que uno puede decir Que seguramente No hay una gallería En el mundo Que haya matado más gallos Que la rienda Eso no existe Eso no existe Por la cantidad de animales Que criamos Y la cantidad De animales que disponemos Entonces evidentemente Eso te lleva A conocer los animales Como actúan con heridas Y no es fácil Créeme que no es fácil O sea Yo al final Con todo esto No es que estoy buscando Que los gallos no se huyan Yo con esto Lo que estoy buscando Es conocer mis gallos Porque yo un gallo Que crea que se puede huir Después de estar herido Y sea muy bueno No voy a dejar de huirlo Claro Yo eso no lo voy a hacer Porque es muy difícil Tener un gallo bueno en la mano Y yo un gallo Por eso no lo voy a eliminar Lo único que yo quiero saber Y es conocer porque Como yo me permito Yo en el tiempo avanzar Total Nosotros llegamos un momento A tener Un plantel de gallinas Bastante decente Y ahí habían Dos o tres gallinas Que eran extremadamente Raciadoras Y eso te genera un problema Porque tú agarras una gallina Que sea muy raciadora Se lo metes a un gallo Que no Que no tenga esas características Evidentemente Estas gallinas En algún momento Le tapan la falta a él Pero tú dejaste el silla Y los hijos lo jugaste Y de repente Los gallos cuando Estuvieron peleando Hicieron un buen papel El problema es que Esa carga negativa Que lleva el gallo Eso está heredado En las hembras Y tú vas avanzando Y en algún momento En la vida Eso sale allá Se llama expresión genética Exactamente Entonces tú dices Un chali ¿Qué pasó aquí? Pero si estos gallos Sí, pero es que Estas gallinas Fueron tan buenas Que en un momento Terminaron tapando Le falta a los animales Y ese problema También lo tuvo la cría Porque ese problema Lo viví en la cría Que llegó un momento Que le exigí tanto A los animales Y llegamos a tener Unas hembras De tanta calidad Que le tapó falta Animales que tenían falta Y eso después Más adelante afloró Entonces por eso Es que una vez O yo lo tomo Como un tema Orientación simplemente Ok Ya obviamente Hablamos un criterio De gallo de pelea El criterio El criterio Para ti Es selección De un gallo Para padres Yo Yo Quisiese muchas veces Que los gallos Pelearan Pero yo tengo Una experiencia Con gallos Que no he peleado Que a mí me han servido Pero simplemente Porque conozco La procedencia Que tienen La carga genética Que tienen En el pedigree Que tienen Y eso me ha permitido A mí Y a los animales Y siempre Tienen que partir De que sean animales Que tienen mucha calidad O sea tú Has tenido padrotes Que son solamente Por pull genéticos Y también he tenido padrotes Dani Yo siempre Recuerdo el cristaliza Que fue el gallo Que mejor promedio Yo aquí en la gallería Y ese era un gallo Que los gallos No daban la última No eran gallos Pero yo simplemente Ese gallo Lo utilizaba con la gallina Y dejaba a los machos Para pelear Y la hembra La eliminaba Incluso Hijo de él Los dejé para la cría Pero le eliminaba La hembra también Y avanzaba con ellos Con los machos Pero no me quedaba Con la hembra ¿Entiendes? Entonces Eso Tú vas a llegar A ninguna gallería Del mundo Tiene un 100% De sus animales Son guapos Ni si el 100% De sus animales Son de clase Ni el 100% De los animales Son buenos Yo siempre he dicho Que una gallería seria Que sepa Lo que es un gallo bueno El porcentaje De gallos buenos Que va a tener Es el 20% Y un año Extraordinario El 25% No Lo de ahí para adelante Se está metiendo en busca Es de lo que todos tenemos De ahí para adelante Luis Fernando Inbrida Sin brillo Sí De hecho Yo siempre lo he dicho En otras ocasiones Que la base de nosotros Son los 10.000 Y los 10.000 Son unos gallos Que llegaron a nuestras manos Eso fue un gallo Que me prestó Mi compadre Rafael Vallenilla Y era un gallo De Valerio De Valerio Jiménez Y ese gallo Es no Fue no Es la base De nosotros todavía Y siempre tenemos Que irnos atrás con él Y siempre mantenemos Eso vivo ahí Siempre lo utilizas Siempre refrescando Con algo Siempre Eso es inevitable Eso es En tu memoria ¿Cuál tú consideras Que ha sido Tu mejor gallo? No, Chepino No tengo que pensarlo mucho Chepino Eso no tengo que pensarlo mucho Chepino Cuéntanos un poco de Chepino ¿Quién era Chepino? Chepino Yo tengo una anécdota Con unos amigos de Maracay Franco y Chepino Son dos hermanos Voy en un viaje A Barquisimeto Con Rafaelito Iba Rafaelito a trabajar Y nos paramos Y los conozco Y de regreso Nos volvemos a parar Teníamos que pasar por ahí Y ellos me regalan Una gallina pinta Marañona Recuerdo Eso fue en diciembre Pasan los días de diciembre Y mi compadre Rafael Me llamó un día Le dije Te tengo que contar Pero no te vayas A poner bravo Y entonces me dice ¿Qué pasó? Y me dice Bueno, tú sabes Que Chepino Esa gallina Que le di a Luis Fernando Es demasiado buena Ahora se le muera Bueno, ¿quién se fue a Chamarray? Claro Estos son locos Y pasa con el tiempo Ellos vienen Una oportunidad a Maturín Y cuando vienen a Maturín Me toca atenderlos Son buenos amigos Les tengo mucho cariño Y le regalan una polla Samba Ellos llegan Se llevan la polla Y él cada dos o tres meses Me llamaba Y me preguntaba Que la polla si me gustaba Y de quién era el papá Y de quién era la mamá Ya como la quinta vez Que me preguntó Le dije Mira, esa polla Que yo te di Es mucho mejor que la Le puse una grosería Que tú me regalaste Aquel diciembre Bueno, pasa el tiempo Y voy a Valencia Una partida Donde los curbelos Allá que nos invitó Que Quino Manolito Y entonces En ese momento Recuerdo Que Le dice Este hijo de la gallina El primero que voy a jugar Y yo le digo Y te gusta Y me dice Y me gusta mucho Peleo con un gallo marfaría Por cierto Un gallo blanco Y el gallo peleó Y ganó Sobresaliente Muy bueno el gallo De verdad Y yo le digo Cuando termine Va terminando la pelea Que no le han entregado el gallo Yo le digo Yo me voy a llevar el gallo Y me dice Es tuyo Ese no es tu gallina Es tuyo Así comenzó la historia Y el Chepino Pamelo Termina la pelea Y le dice Al joven Que se le en la mano Cuando le van a dar gallo En la mano Yo le digo Llegate tarde Porque ya tienes Y yo le digo Yo pamelo Y te quedaste con Chepino Me quedé con Chepino ¿Cuál fue lo que dice Chepino? Chepino peleó 12 veces Chepino terminó Con los dos hijos Los dos ojos buenos Este No lo pudimos disfrutar De padre Porque murió joven Con un cáncer Lo retiramos en Colombia En una pelea Que mató un gallo De la selva En ese andar De ellos De Chepino La segunda pelea Pelea aquí en el club Aístico Maturín Con un gallo Sambos, pata blanca Atlantis Que venía De ganar el mapirito Muy bien Ganó muy rápido Y lo mató rápido Después mató un gallo De Amador Que había peleado Seis veces Lo mató rápido Después una oportunidad Con Pamelo Y Pamelo No lo reconoció Y cuando Pamelo me dice Me dice Pamelo Tú no sabes Quién te ganaste Y yo le dije Que tú no sabes Con quién estás peleando Cuando le dije así Yo creo que Revolvió Se puso el amor En la cabeza Y así Siempre he dicho Que no solamente El mejor gallo Que he tenido Creo que es el mejor gallo Que hubo En todo nuestro continente O sea yo peleó Muchas veces fuera de Venezuela Es lo que te digo Yo no conozco No hay registro De un gallo Que haya peleado En cuatro países distintos Ese gallo ganó En Dominicana Ese gallo ganó En Perú Me acuerdo Que un gallo gallino Cabecepavo De ocho peleas Las peleas eran A ocho minutos Y él andaba muy mal Porque los gallos Donde llegaron Nos los pusieron A pisar gallina Y todos los gallos Andaban muy mal A pisar gallina Escondió en las noches Y El gallo Sacó recursos Y ganó en seis minutos Pero Una pelea Antagónica Es que Es que me pasa una cosa Es que Cada año Peleaba Y fue modificando Desde un gallo violento A ser un gallo Que aprendió a pelear Y yo Nunca he visto un gallo Que se sepa Desenvolver en el arte De pelea Tan bien como él Porque me parece Que era una persona O un gallo O un animal Que hacía las cosas Sabiendo lo que estaba haciendo Se tiró en Perú Peleó en muy malas condiciones Y ganó Y cuando lo retiramos En Colombia Que peleó con un gallo A la celda Que era muy bueno También el gallo Lo tiene por bueno Ya Uno de nosotros Hice una promesa En plena pelea Porque el gallo Andaba muy mal Que si el gallo Ganaba lo retirábamos Pero el gallo Lo retiramos en febrero Y podía seguir peleando Y con los dos ojos buenos Porque es que Es que tuvo que superar Muchas adversidades Y muchas condiciones favorables Me acuerdo Lo llamo a Dominicana Y él era Un gallo Muy arisco Y tenía una situación Que se le partía Mucho la sala Es más Aquí en la gallería Solamente uno de los muchachos Lo podía agarrar Era el único que lidiaba Con el gallo Y teníamos prohibido Que nadie toque el gallo Sino nada más Muchachos que le hacíamos cámara Y recuerdo que a Dominicana No los querían descalificar Porque tienen muchas alas partidas Y nosotros le dijimos Que el gallo Ha peleado Bajo nuestra responsabilidad Y allá ha peleado Sin alas también Y ganó O sea Chepino hizo cosas Bueno En Colombia ganó Ganó en Perú Ganó en Venezuela Cualquier cantidad de veces Estoy hablando De peleas que me acuerdo Pero ahora De hecho las tenemos a notar Pero yo no he visto Un gallo que pelee En cuatro países distintos Se retira cuando se pelee Con los dos jóvenes Impresionante Sí ¿Tu mejor gallina? La 170 Muchas de tus cosas Parten de ahí Se la regaló a Luis Riva Por cierto La tuvo Luis Riva Hermano de Puerto Raza También Y se la regalé Y yo tenía muchas hijas Y tu hermana De la 170 Que dieron Pero la 170 Me dio la 777 Que fue su hija muy buena Y de la 777 Salió la 4078 Y de la 4077 Excelente Y después de esa Salió la 58196 La 58197 Y por ahí no hemos ido Y ahí están todavía Los animales vivos Pero la 170 Tienes muchísimos animales Sabemos que eres un criador De Hay un dicho En la cría O los grandes criadores Dicen Que para tener Bueno hay que criar mucho ¿No? Sí Dentro de toda esta cantidad De animales Mucha gente me ha dicho Y lo he visto Tienes prácticamente Un CPU en tu cabeza De todos los animales Porque Te acuerdas absolutamente De los números De todos Y los cruces Solamente con verlos Eso Me atrevo a decir que ¿Sientes que es una cualidad Innata tuya O lo aprendiste en el camino? Sí Yo soy muy organizado Yo soy muy organizado Y planificado Y eso no es Garantía de éxito Pero siempre es bueno Cuando te planificas Porque sabes que en el camino Las cosas se te van a hacer Más fácil Vas a tener las mismas adversidades Pero vas a resolver Con más criterios Seguro Seguro porque tienes Las cosas más claras Pero Pero sí Soy yo Es una cosa innata Pues yo soy Una persona de número De 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 que las cosas Pasan por algo O sea Yo no creo Yo creo en Dios No en la casualidad Claro Yo creo en Dios O sea Yo cuando veo Que ocurre algo Fuera de lo normal Esos son cosas de Dios Entonces Eso Soy muy organizado Y me conozco los animales Y además que me gusta Saber cuáles son los animales Porque Porque me gusta saber Donde salen todas las cosas De hecho una de las cosas Que el conocer los animales Con el tiempo Cogiendo cría Antes tenía cierta preferencia Con algunos animales Hoy en día Hoy en día la dejo de tener Porque no me gusta Una de las cosas que hago Cuando voy a topar gallos Nunca veo el libro Ante toparlo Lo ves después Lo ves después No me gusta Porque te predispones Quieras o no te vas a predisponer Y yo no me gusta predisponerme A mí me gusta que Las cosas la gente Se las gane por mérito Y me pasa mucho eso Topo los gallos Y después voy al libro Has tenido Grandes victorias En el mundo del gallo ¿Consideras también Que has tenido Grandes derrotas? Sí Sí, claro que sí Que al final Yo la derrota La veo como una sumatoria De éxito Porque eso es lo que Te hace crecer Si no pierdes No mejoras Lo que pasa es que La gente dice Que de la derrota Se aprende Pero muchos No entienden Esa filosofía de verdad A la gente No le gusta perder A mí cuando Yo le tenía Cariño a un animal O expectativas altas A un animal Y el gallo mañana Metía la pata Y decía Menos mal que el gallo Salió corriendo Menos mal que eso Porque si no me enredo más Si lo piqui lo matan Imagínate la forma De pensar que tenía Yo de muchacho O sea yo decía Este Cuando a mí se murió un gallo Yo al final Le daba gracias Y yo decía Menos mal que soy yo Pues si este lo piqui lo matan A lo mejor sigo enredado Sigue trabajando en eso Sigo trabajando en eso Entiendes Entonces menos mal O cuando un gallo No tenía que huirse Carecía de calidad O ponía la torta en la gallera Y perdía O sea menos mal que perdió así Porque si me lo piqui Pican y matan Sigo engañado ¿Qué consideras Que es lo mejor Que te ha dejado a ti El gallo de pelea No Eso también Me la estás poniendo muy fácil A ver no No las amistades Yo por los gallos de pelea Guau Es duro Imagínate tú Todas las personas que yo quiero Mi compadre Mi hermano Son gracias A los gallos A los gallos le dejo Los gallos me han dado a mí Demasiadas cosas O sea Yo tengo Imagínate tú Mario Raúl no Raúl era amigo Mi papá De chamo Pero Pero nos volvimos Empezamos a andar por los gallos O sea Raúl Pereda Mario González O sea Juan Acuña Rafaelito Pepe Ustedes Cuando te entrevisté Me dijiste para mí El mejor gallero es Luis Fernando Ahora Luis Fernando dice que el mejor gallero eres tú Pero fíjense algo Amigos entre amigos y gallos Que Luis Fernando es un hombre que se dice que es de temple De coraje Y esta pregunta te quiebra Sí Totalmente Te quiebra el preguntarte que te ha dejado el gallo O sea Tienes Tienes esa esencia gallística desde tu infancia Viene del cordón umbilical por decirlo así Pero Que Que tú sientas Que estructuralmente Lo que Cosas que has logrado en la vida Cosas que Que has venido O que te han desarrollado Las grandes amistades O los grandes amigos de tu vida Vienen del gallo Dani pero Pero mira Yo te estoy hablando Yo te hablo de De Mira Jesús Antonio Mario Raúl Rafaelito Juan Acuña Pepe Pero de repente Eso es lo más Lo más cercano Pero mi amistad contigo Claro Era un médico profesional exitoso Una persona De valores Wilmí Danielito Mimilo Quiquino Manuel Manuel Y una lista inglesa No, no, pero te estoy diciendo Te estoy diciendo eso Personas que Dos hermanos que son de aquí a Maturín Que Son unos hermanos para mí Sabemos de quién estamos hablando Familia de Raúl Total O sea Tito Camero O sea Oscar Coño Es tanto Pámelos Reinaldo O sea Y que me perdonen muchas personas Que no las nombro Porque Porque además Que sé que son amistades sinceras Que son amistades transparentes Que son amistades bonitas O sea Es mucho Es mucho O sea Es mucho Yo recuerdo Cuando mi primera hija fue a nacer Yo le compré El coche Y el corral Y yo estaba en una situación económica Bien apretada Porque vendí unos gallos Yo eso no lo puedo olvidar Claro Entiendes Yo eso no lo puedo olvidar Yo recuerdo En una situación económica Muy apretada mía Tener que agarrar Y cambiar Un saco de alimentos Por un pollo Para que los demás comieran Wow Entiendes Todo lo que dice Nadie sabe Yo he vivido situaciones económicas Buenas Regulares Malas Pero yo las malas No las veo malas Porque si las viera como algo malo No las nombrara Y las recuerdo con orgullo Y eso creo yo Que fue lo que me hizo crecer Total Y que valorara las cosas también Entiendes Hay una entrevista de Gallo Creo que la has visto De Gabriel Yaní Que Gabriel dice Que el gallo es un barómetro Para medir la gente Que está a tu alrededor Sin duda Te he traído cosas buenas Pero Tienen sin sabores también Del gallo de pelea Claro Muchas traiciones Personas que te echan animales Hijo de tus gallos y tus gallinas Y después te los tienen que calar Y disfrutan eso Y no creen Y no se dan cuenta Que con eso que hicieron Lo que te dan Oye Son Lo lleva eso más A una cosa que yo digo Que hay en el ser humano Que es la miseria humana Entonces Se hacen ellos más miserables Claro Y le hacen un favor a uno De uno se alejase de ellos Me han nombrado Muchísimas personas Luis Muchas personas Y que sé que la lista puede ser muy larga Porque tú eres un hombre de amigos Más que de enemigos Sí Mi mamá dice Que menos mal que no fui hembra Entonces Eres un hombre de amigos ¿No? Yo siempre hago una pregunta De mi entrevista Y quizás el número es muy corto Si yo te preguntara a ti Tres personas Que marcan tu vida En el mundo del gallo ¿Quiénes serían? Mi papá Jesús Antonio Flores La tercera está compleja La tercera Claro Claro porque siempre digo Mi papá Jesús Antonio Y seguramente la tercera La componen todos mis amigos Que me ayudaron los gallos Claro Que sin ellos No hubiese podido lograr Lo que logran los gallos Y ahí te meto a Rafaelito A Juan A Pepe Y seguramente muchos más Que ahora Se me van de la mente Pero lo tengo claro Mi papá Jesús Antonio Flores Y mis amigos Luis Fernando siente Estamos en una evolución del gallo Porque lo hemos dicho Y creo que lo hablábamos Hace dos días Que no solamente está evolucionando el gallo Si no está evolucionando el gallero Con el gallo Con el criador Totalmente Aún teniendo los resultados Y los números que ha tenido Luis Fernando Luis Fernando siente Que le falta algo Al gallo de la riera Claro No No al gallo Yo creo que ahora A mí me falta algo Yo creo que a mí nunca Me faltó nada en los gallos Yo lo tenía claro Sabía por dónde quería ir Sabía lo que quería de los gallos Lo tenía claro Lo que quería de los gallos Y siempre me puse como norte Ser el mejor gallero de este país O el mejor criador de este país Siempre lo tuve No sé si lo logré O sea Yo tengo Yo tengo En algún momento No sé si eso pasó Yo no me constro Considero en este momento Que la riera es La riera de años atrás No la considero Y tengo mi razón Creo Siempre tuve claro Hacia dónde quería ir Siempre tuve claro Lo que quería de los gallos Y siempre quise ser mejor Eso lo tenía claro Si lo logré o no No lo sé Los números de repente Podrán avalar En un momento Fuimos los mejores del mundo Eso lo dicen los números El problema El problema no es que lo digan los números El problema es que tú Cómo te sientes Que tú te sientas así Porque si tú me dices a mí A mí me toca una situación familiar La cual me lleva a apartarme de los gallos Situación que he disfrutado Muchísima Muchísima Está la mejor de tu vida No tengo duda de eso Compartí con mi familia años Que no los compartí nunca Con mi hija María Jesús María Joaquina María Joaquina Mi esposa Y eso Le doy gracias a Dios nuevamente Porque pude vivir eso Me aparto los gallos cuatro años Se me mueren muchos animales importantes Me toca rehacer Reacomodar Con mi primo Juan Reacomodar lo que es la riera de nuevo Y comenzar una nueva etapa La riera Donde me he tenido que agarrar Empezar a recoger animales de nosotros Por todos lados Gracias a Dios Muchos amigos Nos han metido la mano con eso Y empezó Esta era una etapa Ahora Luis Fernández Quiere demostrar Que él puede volver a llegar Al nivel que estuvo en un momento Yo cuando me Cuando hay gente Que habla mal De los gallos de nosotros Yo no me molesto por eso ¿Entiendes? Y yo Y yo Partiendo de ser honesto Conmigo mismo Creo que puedo ser honesto Con los demás No ando alardeando de nada Siempre he sido muy orgulloso De mis animales Y dentro de mi orgullo He respetado ¿Qué me Tú me dices ¿Qué sin sabores me ha dejado? Me dio mucha tristeza Cuando me aparté de los gallos Por una razón familiar Si me dio mucha tristeza Que la gente Empezara A Hacer cuchillos Porque Si yo digo Wilmir Que Luis Fernando Se retiró O a Luis Fernando Lo retiraron Que es distinto A mí nadie A mí nadie Me retiró Los gallos Ni a mí me dieron Una peli En ningún lado Porque nadie Me dio una peli En ningún lado Quizás fue una de las cosas Que se corrió Entonces Eso Cuando veo tanta miseria humana Eso Si me da mucha tristeza Porque la única Cosa Como yo te decía Hace un rato Yo puedo presumir De alguna cosa Y no es por presumir De las que tengo clara O no lo hago por presumir Yo tengo claro Que seguramente Nadie ha matado La cantidad de gallos Que nos mató a nosotros Como también Tengo claro algo Y creo que Primera vez lo digo Y lo digo más Por tristeza Que por otra cosa Los gallos en Venezuela Tienen un antes Y un después De la riera Total Cuando la riera Fue en el 2013 Y logra el primero Y segundo lugar A mí me hace una entrevista Palenque de Oro Que es la revista Más vendida En el mundo de los gallos Y me preguntan Que si en Venezuela Se jugaba gallo Entonces Cuando una persona Mexicana Te pregunta a ti En Venezuela Se juegan gallos De pelea O sea Eso a mí me dio Motivo para sentir El más orgulloso De lo que hemos logrado Y le dije Hermano mire Venezuela es un país Muy grande Y no solamente Muy grande Que en todos los pueblos De nuestro país Hay una gallerita Y nosotros tenemos Tanto más afición Que en cualquier país Que juegue gallo Entonces En ese momento Que me di cuenta De eso Nosotros no existíamos En el mundo internacional No estaban en el mapa Gallico Luego del 2013 Salieron galleros A trabajar Por todo el mundo España Bueno Todos los países Que podamos ¿Qué te puedo decir? Hasta en Miami Y Venezuela Estamos trabajando Con gallos Entonces yo digo Pasó eso Después del 2013 Cuando Venezuela Había vendido Gallos Fuera de Venezuela Eso no había existido Tampoco Y los costos Todo eso Todo eso Fue gracias A lo que hizo No Luis Fernando La Riera Todo el equipo de trabajo Todo el equipo de trabajo Yo creo que nosotros Le dimos un aporte Importantísimo A lo gallo De este país Y que haya gente Que tenga tanta miseria humana Para no reconocer eso Y que todavía Se dediquen Después de todas Las alegrías Que le dimos A este país A querer Despotricar de nosotros Yo creo que tiene que haber Un mínimo respeto De tolerancia Y de conciencia Con las cosas Tampoco nosotros Somos la peor Gallería de este país De repente No somos Tú me preguntas La mejor gallería De este país Yo ni te lo pienso ¿Por qué tengo las cosas En mi mente tan claras? Y tú me preguntas ¿Cuál es la mejor gallería De este país? La gollera sin duda alguna No hay otra gallería Que esté a ese nivel No lo hay Entonces Bueno nada Pasa Que es propiedad De Raúl Pereira Y yo le digo O sea Mano Las cosas hay que reconocer Ah Hay gallerías importantes En este momento Hay muchas gallerías importantes Está la gollera Está la gallería Los curbelos Los girasoles Está Atlantis Está Oscar y Tito Está Vilmar y Margarita O sea Aquí hay muchas gallerías Que son potencias En este momento Y a mí Que se me cae El cabello Por no reconocerlo Yo creo que Mira Y criadores emergentes Muchos criadores emergentes Por ahí Que vienen sonando Con mucha fuerza Yo creo que uno De los muchachos Jóvenes Que están Echando unos animales De una calidad alta En mi milo Está José Manuel Alves También Que echando Unos animales Que están sonando Bastante en el país O sea Hay muchos Y seguramente Yo que no ando Tanto en el recorrido De la gallística nacional Habrá muchos otros nuevos Que no los conozco Usted mismo Es una gallería joven Y yo sé que tú Estás luchando Por tener animales Y yo no tengo duda Que en el tiempo Si aprendes a escuchar Lo vas a lograr De verdad No tengo duda De eso Porque ustedes son Unos chamos muy apasionados Y van a lograr Tener buenos animales Y aquí hay muchas Gallerías nuevas Y gente nueva En los gallos Que están Aquí está una gallería En Maturín Los tres ríos Son primos míos Una gallería importantísima También Que tienen un nivel Altísimo en gallos Entonces Yo no voy a andar Con egoísmo Ni con miseria humana A la hora de reconocerle A las personas Que estén siendo exitosas Sean rivales o no míos No voy a andar Con esa miseria humana Totalmente ¿Crees que el gallo ¿Cómo ves actualmente El nivel del gallo En Venezuela? Alto Alto Muy alto Muy alto Hoy en día sí Y Venezuela tiene gallos En este momento Bueno Tiene muchos años Teniendo gallos Para pelear con cualquier país Que está a la talla Porque yo creo que Los cuatro países Más fuertes Y más emblemáticos En el gallo En este momento Son Puerto Rico Dominicana Colombia Y Venezuela No tengo duda Que son los cuatro países Más fuertes Yo veo En Panamá La gallería de Riosuelos Haciendo una labor Que es de Frainzán Y el gallo de Paloma Haciendo una labor Impecable O sea Está en un nivel altísimo Que pueden competir En cualquier país también Pero es ello Es un punto de referencia No es el resto del país Lo que pasó en ese momento Con la riera Cuando la riera Gana en el 2013 Hace nueve años El primer campeonato La riera tenía un nivel altísimo Pero no era el reflejo Total del país Porque es que la riera También aquí en el país Ganaba con facilidad En ese momento Claro ¿Entiendes? Entonces Yo no puedo decir que Los riosoles Que tienen nivel Para pelear con cualquier Galleria importante Del mundo Pero no creo que el resto Es Panamá O sea Y sin embargo Panamá subió el nivel De gallos De una manera Impresionante Sí, muchísimo Y no solo Panamá Ecuador Y Perú Todos han subido El nivel altísimo Colombia tiene una evolución En los gallos En los últimos años Fortísima Grandes creadores De Puerto Rico Ha migrado para allá Igual que de Puerto Rico Dominicana Y todo eso suma Luis ¿Tú consideras o crees Que el gallo venezolano existe? Tú sabes que yo Suelo Peca de sincero Claro Esa sinceridad Me ha traído muchas Enemistades A la gente Yo no conozco todavía El gallo venezolano No sé que exista Un gallo venezolano Yo Y me disculpan Yo suelo ser Por eso que cuando hablo Me toca hablar bien De Colombia Lo hablo Cuando me toca hablar bien De Puerto Rico De Dominicana O de Ecuador O de España O de Cuba Le echo flores En el momento Que se las ganaron Por eso soy autocrítico La riera no es La riera del 2013 No es que somos La peor gallería De este país Porque tampoco la somos Pero No estamos en ese nivel En este momento Por el escudo mío De cuatro años Apartarme los gallitos Y muchas cosas Pero La gente me habla Del gallo venezolano Yo creo que el gallo venezolano Es un gallo que lo tenemos Nosotros en nuestra imaginación Que nosotros Tenemos un gallo venezolano Aquí en la cabeza Pero lo que verdaderamente Nos hace Que el gallo Que se cría en este país Sea competitivo Es el reglamento Que tienen Los gallos Que vienen a este país Y Criamos gallos Con un prototipo En la cabeza Para que peleen Ese reglamento Y eso Lo adaptamos Lo adaptamos Pero Por eso Porque Y para que tú veas Que no hay un gallo venezolano Como tal Tú te vas A las grandes gallerías De este país Te acaban de ver Muchas de esas ahorita Y tú vas A los girasoles Y vas a encontrar Un montón de gallos Importados de padres Y vas A Oscar Tito Y vas a encontrar Un montón de gallos Importados de padres Y vas a encontrar En Altranti Un montón de gallos Importados de padres Y tengo una amistad Y tengo una amistad Con él Muy transparente Y le agradezco Que me haya regalado Ese gallo Pero nosotros No somos De tener muchos Gallos importados Porque nosotros Queremos que Tenemos una base Y yo Cuando decido Volver a meterme Medellín En los gallos Agarro Llamo a Teo en Colombia Que tiene animales míos Llamo a Mario González Llamo a Rafael Vallenilla Y empiezo a llamar A todos mis amigos Y las personas Llamo a Efraín San Y Epa hermano Que tienes por ahí Con nosotros Porque es lo que yo Más o menos conozco Y prefiero trabajar Con algo que conozco Que sé Cuáles son las falencias Que tiene O las carencias Y de ahí Me es mucho más fácil Seguir creciendo Y escúchame una cosa En el momento Que tenga que meter Un gallo afuera Créeme que lo meto Yo no tengo Ninguna tacha con eso Pero siento Que nosotros Hemos hecho un trabajo Aquí hay un criador Que es Jorge Ovellano Que me parece Que es uno de los criadores Importantes de este país Una persona Que en su momento Tiene que meter Un gallo de los criadores De tradición En este país Y yo con Jorge Tengo una persona Que me cae muy bien Y tengo una amistad Yo no tengo el teléfono Jorge por decirte Pero tenemos una buena amistad De hecho En estos días Intercambiamos un par de pollas Por cierto Pero creo que un criador Importante de trayectoria De conocer sus animales De que saben Cuando hay una falla Por donde puede venir la falla Y eso es un criador Trabajo arduo Claro Por eso yo digo Que hay personas Que saben manejar Sus criados Porque conocen Tienen muchos años Lidiendo con esos animales Totalmente Bueno Estas son palabras De una persona Que ha tenido Como bien lo dijo Alto y bajo Quizás muchos lo ven Como más alto que bajo Pero es la enseñanza La trayectoria De Luis Fernando Río El icónico gallero Como dicen muchos El gallero delante Y el después Del tema de la regla Luis ¿Hacia dónde tú crees Que va O hacia dónde se dirige El gallo de Venezuela? ¿Por qué te hago esta pregunta? Era una de las personas Que lleva Coordina Por decirlo así El marcaje en este país ¿Hacia dónde tú crees Que va el gallo en Venezuela? No El gallo de Venezuela Mira Yo creo que Venezuela Va muy bien en gallo Porque hoy en día Nos vimos En un momento Fuimos Compradores de gallos Importadores de gallos Aquí llegaron gallos De Cuba De España Puerto Rico Dominicana Bueno ¿De dónde nos ha llegado Gallo aquí a este país? De todos lados Hoy en día La misma situación Nos ha ido llevando ¿Verdad? La madurez como gallero La competencia como Nos ha ido llevando A que todos seamos Personas que nos gusta Coger crías No que seamos criadores Porque luego hay Echadores de gallinas Y hay criadores Hay otro tipo de cosas Está el criador Y está el echador de gallinas Entonces ¿Qué pasa? Todo el mundo hoy en día Tiene un padrote Y tiene una gallina Entonces Con el marcaje Nos va a permitir Evolucionar más rápido Ahora que todos Estamos echando gallinas Que todos estamos Cogiendo crías Eso nos va a permitir Que evolucionemos más rápido Nos va a dar chance De probar los animales Más rápido Y lo que nos vaya sirviendo Seguro lo vamos a quitar ¿Qué pasa? Entiendo ¿Verdad? Que la gente Tiene mucho desconocimiento Del marcaje todavía A pesar que tenemos Tres años y medio con esto El marcaje venezolano Sin temor a equivocarnos Es el marcaje más seguro Que hay En todo el continente Nos podemos sentar En una mesa de diálogo Con Puerto Rico Dominicana Colombia Panamá Perú Y le ponemos Podemos dar los alegatos Y ojalá Copien muchas cosas De nosotros Para que sean Muchos más seguros Todavía ¿Qué pueden violar? Sí Claro que se puede violar Pero la única forma De no descubrirlo Es que el juez de chequeo Se preste para eso Pero que sepa Por seguro Que el marcaje de nosotros Tiene Tantas condiciones Para que sea Muy seguro Que no las tiene Ni el marcaje puertorriqueño Ni el dominicano Ni el de Colombia Ningún marcaje Por eso que cuando vayan A querer Y ha ocurrido Descalificar El marcaje Tienen que tener mucho cuidado Porque se está metiendo En aguas profundas ¿Qué dice y cómo lo hace? Sí señor Tal cual Tal cual Eso nos va a permitir Evolucionar mucho ¿Ves proyectado Venezuela En dos, tres años A la competencia internacional? Pero ya estamos proyectados Lo escalamos delante Y después la Riera ¿Tú sabes que la Riera Se atrevían? Los niños osados Los muchachos rebeldes Que se atrevían Hay donde nadie iba Mira Ve para que tú veas La Riera fue a ocho torneos internacionales Y en esos ocho torneos internacionales Hubo Ocho 150 peleas Y el último que fuimos Que nos fue mal En esta Nueva etapa Que estamos viviendo Que yo no pude ir Fueron a Colombia Nos fue mal Y ahí se echaron Creo que 12 pollos O sea que la Riera En nueve torneos Tiene 162 peleas internacionales Tú ves ahorita Este torneo Que viene de Medellín Van 10 gallerías De Venezuela Venezuela se proyectó Parece que Ayudamos a la gente Como a generarle confianza Para quitarle el miedo A la gente Para que la gente Entonces La Riera salía aquí ¿Entiendes? Entonces tú ves Los tipos ahora Después del 2013 Para que hablando Porque es que nosotros El gallo venezolano El gallo venezolano no existe El gallo venezolano existe aquí Y nosotros somos Una persona Que sabemos manejar Y trabajar con los animales Que es distinto Sabemos trabajar con los animales Sabemos cómo Sacar un buen animal Sabemos Clasificar un animal Hoy Venezuela Tiene un nivel de gallero Muy alto Tú vas a la partida de gallo Y ves que los gallos venezolanos Andan en buenas condiciones Peleando La presentación La presentación De los gallos Yo creo que Eso Nos enseñaron los cubanos Pero Los puertorriqueños Y los dominicanos Son maestros en eso Son impecables Con sus gallos Y hoy en día Aquí tenemos Muchos que Aquí tenemos Lo que sí que tenemos Unas tijeras impresionantes Porque Creo que pelando gallos Por arriba Por el lomo No hay mucho Como los de aquí Son unos especialistas Para dibujar eso En muchas cosas Somos muy buenos Somos muy buenos Arreglando gallos Somos los mejores Montando gallos Somos de los mejores Pelando gallos O sea Tenemos muchas cosas En lo que hemos sido O sea Tenemos nuestras fortalezas Claro que sí Las tenemos Y no las tenemos Y vamos a seguir creciendo Como También por otro lado Colombia Está haciendo su trabajo Entiendes Y seguramente Se va fortaleciendo Como lo hizo Puerto Rico Como lo van a hacer los dominicanos Como lo van a hacer los ecuatorianos Como lo van a hacer los peruanos Pues aquí todo el mundo Está luchando por ser mejor Fíjate una cosa Algo que quisiera Que quizás también De primera mano contigo Lo conversáramos Un poco Es el tema Hoy en día Estamos viendo En muchas competencias O en muchas partidas El reglamento mixto Había un temor Grandísimo Que decía Que se iba a perder La calidad del gallo Que nosotros tenemos Con este tipo de reglamentos Yo creo que somos Tan exigentes Que yo he visto En algunas gallerías Para no nombrarla Que quizás trae un gallo de afuera Y si el gallo no cumple Los requisitos Que nosotros Nuestro reglamento Nos lo establece Ese gallo se descarta Distintamente la plata Que haya costado Un gallo puede ser Muy fino de espuela Muy buen tren de pelea Pero si no remató Amigo Aparte ese gallo Y quizás por reglamento Que estamos explicando Luis Fernando No porque la gente Opine Pero hay gente Que opina Con ligereza Y opinan Porque no saben Y a veces Una de las Grandes virtudes Que potencia El ser humano Es saber escuchar Mira Nosotros fuimos A Dominicana Hicimos el primer año Primero y segundo lugar El segundo Primero, tercero y cuarto El tercero, primero y quinto Pero nosotros fuimos A Cartagena Y quedamos al cuarto Y fuimos una vez a Medellín En el primer torneo de pollo Y quedamos cuarto Y esos gallos Siempre dejaban Algún sabor agradable Por ahí ¿Y qué pasa? Y esos gallos Se hacían por un reglamento Que era el de nosotros Pero peleaban Con un reglamento Que no era el de nosotros Y también daban resultados Y peleaban Con cualquier espuela Y Chespino peleó En cuatro países Con cuatro reglamentos Y con cuatro espuelas distintas Entonces Hay una cosa Que es lo que habla Que es la evidencia Y la evidencia Contra eso no se puede Tú que eres médico Tú sabes Que en medicina Se dice que es la evidencia Lo que pesa Cuando tú me llamas a mí Que yo soy Traumatólogo de rodillas Y tú me dices Yo tengo Doscientas operaciones Ligamentos cruzados Y tú me dices Mira pues que yo tengo Evidencia De que yo opero Con esta técnica Porque es la recomendable Claro ¿Verdad? Yo conocí un médico Muy famoso de Colombia Y ese médico Estaba En un lugar Bien especial En Francia Donde fue el primer latino Que operó Ligamentos cruzados Artificiales Y él hoy en día dice De lo único que me arrepiento En mi vida como médico Es de haber puesto Un ligamento artificial Porque dice que eso En chicos Para empezar Los jóvenes No lo operan De ligamentos cruzados Porque es un error Tú lo sabes como médico Porque después crecen Y hasta los núcleos Lo pueden dañar Pero luego Que tú haces Con un ligamento Eso sí Después se desarrolla El niño Entonces Hay evidencia De que eso En un momento Que se vendió Como la panacea No funciona Entonces Ahí es donde vamos Hermano Hay evidencia De que el verdadero Gallo bueno Puede pelear En el reglamento Que sea Puede pelear Con la escuela Que sea Pero tú Hay gente Que quieren opinar Quieren estar En un grupo Quieren Y sienten Que no lo pueden Hacer a través De los gallos Y quieren Con la boca Quieren ser partícipes O figuran algo ¿Entiendes? Eso ocurre mucho Es frecuente verlo Mucho Mucho Entonces Ahora Que yo creo Que el reglamento Porque es que el reglamento De nosotros Es que nos permite A nosotros Que nos imaginemos El gallo venezolano Por eso es importante El reglamento De nosotros Porque en ese momento Nosotros estamos agarrando Criando un gallo Que pueda pelear En este reglamento Y eso nos hace Avanzar Eso tal como El cuento del caballo Que le ponen el palito Y la zanahoria El caballo Nunca alcanza la zanahoria Pero siempre avanza Entonces Eso Es la evidencia Nosotros dejamos evidencia Como gallería Que podíamos pelear Los gallos Con la escuela Que fuese En el reglamento Que fuese Porque nosotros Peleamos gallo en Perú Peleamos gallo en Colombia Peleamos gallo en Dominicana Y en Venezuela Cuatro reglamentos distintos Dime tú En Perú Peleas con la Mandinga Y entonces Peleas a ocho minutos Con una escuela A fina ¿Entiendes? Vas a Dominicana Peleas con otra escuela Vas a Colombia Peleas con Cubito Vienes aquí Y en esa época Peleamos con Carey Entonces Nosotros dejamos evidencia Que nosotros Podíamos pelear Con esos gallos En cualquier reglamento Fuimos exitosos Fuimos a Perú Los gallos Los ponían Y pisar gallinas En la noche Hicimos Décimo segundo lugar Donde habían 160 gallerías 160 y algo De equipo 160 y algo De equipo Y quedamos Décimo segundo Y los gallos Pisaban gallerías Los gallos llegaron Un mes antes Y se enfermaron Y entonces Los gallos dejaron Números en todos los países Que fueron Fuimos una vez a Cali Y nos fue muy mal En Cali Porque a mí me gusta Hablar de todo Lo bueno y lo malo Lo bueno y lo bueno Porque Es que esa experiencia Me permiten Sentarme hoy aquí Y poder hablar de ella Como algo que me hizo crecer Porque así fue Esa experiencia Que alguien Me enseñó muchas cosas Entonces ¿Por qué te digo todo esto? Porque es que evidente O sea Al final Tú tienes que hablar Con hechos Y con cosas tangibles Con cosas que ocurrieron Pero no hablar Sin saber Que eso nunca se va a acabar Pues por eso no cobran Entonces Las evidencias te van diciendo Que el reglamento Que nosotros tenemos Nos ayuda O nos ayudó A que nuestros gallos Fuesen competitivos Y lo demostramos en el 2013 Yo también Tres años consecutivos Claro Yo Al final Dani Nosotros vamos a pelear En el reglamento que sea Yo no soy Yo te estoy hablando De lo que nos conviene Yo voy a pelear En el reglamento que sea Yo voy a seguir Cogiendo cría O Juan y yo Como cogemos cría Y voy a seguir Con mi misma de todos los días Y seguiré matando gallos Y seguiré Llamando alegría Y sin sabores Eso no va a cambiar ¿Qué se espera En el 2023 Para la riera? Yo tengo perspectivas Importantes Para el 2024 2024 Sí Yo no creo que el año Que viene para nosotros Va a ser un año Yo creo que nosotros Estamos bien encaminados Tenemos claro Tenemos una cosa Que creo que nos va a ayudar Mucho Que es la experiencia Lo vivido Yo con 49 años Me siento un super agradecido De Puerto Rico De Puerto Rico Es Dani Juan Porque es lo que dicen Los números Luego habrán personas Que no les gusten Los ganos de Dani Juan O habrán personas Que no les cae Dani Juan O hay personas Que le tienen radio A Dani Juan Eso es otro problema Pero no son objetivos Pero es el gallero Por número Más exitoso Que ha tenido Puerto Rico Entonces tiene que decir Que es el mejor gallero Que estuvo Puerto Rico Este día yo hablaba Con alguien Y me decía Más o menos Me hacía una similitud Me decía En tu caso Por ejemplo Dani Juan Considerado Uno El mejor gallero De Puerto Rico Por eso Por la estadística Claro Y algo Me comparaban A Dani Juan Contigo O sea En la comparación Decía Mira Dani Juan Para mi uno Decía Dani Juan Lo que vemos en Dani Juan Es lo mismo Que estamos viendo Hoy en día En Venezuela Con Luis Fernando O sea Hubo un momento Que hubo como una Una ruptura De ese ciclo Que llevan en el gallo Pero volvieron otra vez Y bueno Lo estamos viendo Con Dani En Dominicana En Puerto Rico Claro Y lo estamos viendo Contigo ahora Que reaparece Después de un gran Proyecto Que hiciste Con tu hija Pero no hay un secreto Que acompaña a tu hija En una labor Importantísima Que es su formación Como deportista Élite No solo en Venezuela Si no fuera De Venezuela Y bueno Y eso te da Cien veces más satisfacción Que el campeonato Que tú hayas podido ganar Mira Yo la primera vez Que mi hija Hubo una final De un nacional Quedaron campeonas De dobles en Colombia La emoción era de un mica Y yo en Colombia No puedo estar Y créeme Que para mí Eso Eso no hay Yo a los gallos Le agradezco Y le voy a agradecer Toda mi vida Todo 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 Hasta que compré El coche Y el corral De María Jesús Con unos gallos Que vendí Eso se lo voy a agradecer Toda la vida Pero la satisfacción De ver Los logros De María Jesús Como estudiante Y de María Joaquina Ahorita Lo que haya logrado Lo poco que ha logrado Porque están comenzando La vida apenas A mí eso me llena Me llena el corazón Orgullo y satisfacción Sí Sin duda alguna Te caracteriza muchísimo Tu paciencia Tu perseverancia El saber escuchar Yo creo que una de las formas Y bien lo dijiste Uno aprende Escuchando Quizás no es arete De la entrevista Pero Yo creo que lo que Lo que puedes estar viendo En mí ahorita Es muy distinto A lo que viste Hace unos meses atrás Totalmente Y porque te escuché Muchas cosas que me dijiste Y Uno aprende escuchando Y Uno tiene que aprender De quien sabe Eso yo lo aprendí En la universidad Y recuerdo que Cuando Cuando yo estaba haciendo La parte oncológica Yo quería Estar con los que más Sabían del tema Para ser bueno En el área En el área de oncología Y bueno Y esa cosa Me dieron muchísima experiencia En mi área Si tú Si tú tuvieras que dar Más allá de un consejo Diríamos que Directrice Alguien que esté Comenzando Porque increíblemente Cada día Se va sumando gente Al gallo Sí, seguro que sí Eso La afición ha crecido muchísimo Muchísimo Siento que es como Una bola de nieve Que viene rodando Y va a llegar un momento Que en Venezuela Van a haber muchísimos galleros Muchísimas gallerías Importantes ¿Cuál sería Tu enseñanza A través de las palabras Que tú le pudieras dejar A una persona Que está comenzando El gallo pelea? Mira Yo creo que Son muchas cosas Que no le parecieron Un momento yo que está comenzando Pero hay una cosa Que los galleros jóvenes Tienen que entender ¿Verdad? Y la más importante La más importante Es que sean objetivos Porque a veces Existe mucho El que Voy a comprar un gallo Todo el mundo Una de sus gran ilusiones Es que voy a comprar un gallo Y evidentemente Por supuesto Es más fácil Adquirir un gallo Que te resulte En una galleria importante Que en alguien Que esté comenzando Siempre tenemos Cuando vamos a buscar animales Vamos como buscando Lo barato No la calidad Y eso Tiene un precio Carísimo Y sale muy caro Muy caro Muy caro Y aparte que sale muy caro Dani Ocurre otra cosa Tampoco los galleros Son tan sinceros Los galleros son como Los cazadores Y como los pecadores Muy exagerados La gran mayoría Exagera las cosas Pero nuestro amigo Raúl Pérez No exagera No Sí, sí, sí Es el mejor cazador Cuando está goma No mata más Pero tú sabes una cosa Que de verdad En esto hay que ser Muy objetivo Y un gallo A veces Yo recuerdo gente Cuando compraba gallos españoles Yo pequeño Los gallos los topaban Y no eran buenos Y topaban los gallos No eran buenos Igual los iban a jugar Para la gallera No, pues a lo mejor Cuando le cortan las espuelas Tú sabes En los años Que tengo yo de gallero ¿Cuántas veces ocurre eso? Muy poquitas veces El verdadero gallo de clase Cuando le cortan las espuelas Es lo que era en la gallería O más de ahí O más Pero por lo general Eso Termina Saliendo mal Lo pagan el gallo Y después lo van Y lo pagan la gallera otra vez Pagan el gallo dos veces Entonces hay que ser muy objetivo Hay que ser muy crítico Hay que tener paciencia No creer que porque el gallo Es de la riera Te tiene que resultar Porque eso no es verdad No creer Porque el gallo de Puerto Rico Yo te decía temprano Que cuando un criador Serio Un criador Cuando tú hablas de gallo Es bueno de verdad Lo que pasa es que hay que tener claro Lo que es un gallo bueno Porque la gente es muy ligera Para decirte gallo bueno ¿Qué es para ti un gallo bueno? Es algo muy difícil ¿De definirlo? Es que no de definirlo Porque es que un gallo bueno Tiene que gustarte a ti Mira Te voy a decir una cosa Que se lo di ayer A unos amigos Ayer estábamos en una tertulia Manuelito De Atlantis Rafa de Vallenilla Cuto Y yo Y yo le decía Y hablando de los gallos buenos Que tope este gallo bueno Le dije que lo difícil es los gallos Para que tú lo entiendas Y lo entiendas las personas Que seguramente van a hacer muchas Porque tu programa Ya cada día va Va creciendo Y lo van más personas Lo difícil No es saber Cuál es el gallo bueno Saber cuál es el gallo bueno Es muy fácil Tú agarras en ese topadero Y pones un niñito De 12, 13 años Que le gusten los gallos Y topas un gallo bueno Y él se va a dar cuenta Que es bueno ¿Sabes lo difícil que es? ¿Sabes cuál es el malo? Porque el malo Es el que te engaña El que tú llevas para la gallera Como bueno Y después se pone Te amado allá Eso es lo difícil De los gallos Adivina cuál es el malo ¿Cuántas veces? O yo te hago Esta pregunta ahora Hoy en el club Vamos de un mediante Gallera de Manolito Y seguramente habrán 30, 40 peleas Vamos a suponer A partir O 50 Hay 50 peleas Son 100 gallos Tú te vas mañana Y te llamas un amigo Dani, ¿cómo estás? Bien, hermano Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo está la partida? ¿Cómo estuvo? ¿Quién echó gallos buenos? Y tú nombras 3 gallos Y los otros 97 Los llevaron por malos Claro Eso es lo difícil Eso es lo completo Lo difícil es saber Cuál es el malo Porque el bueno Esos 3 buenos Siempre fueron buenos Eso hasta un niñito Sabía que eran buenos Un aprendizaje A mí me llevo Un aprendizaje más Y eso es bueno Para las generaciones nuevas Por eso es que te digo Que tienes que ser muy objetivo Porque los gallos Te engañan Y te engañan Y te engañan Y en esto Son más Los desaciertos Que los aciertos Por eso es que cuando Tú echas un gallo De tu cría Que gana bien Y te felicitan En la vallera Te lo aplauden Tú sientes eso Que te llena por completo Porque eso sería Pocas veces Eso es como Para el delantero En el fútbol El gol O como para el que juega El gol Eso es poco Y los gallos buenos Son pocos Por eso cuando Tú coges cría Y tú sacas Un 20% De animales buenos Tú Mira a ver Rata de ese día Celebra Monta una fiesta Porque está bien Y un año Extraordinario 25% Es que no vas a subir de ahí Eso es imposible Subir de ahí Los demás son gallos Los que cogen todo Ahora ¿Sabes qué puede marcar La diferencia En esos gallos Regulares que tú derrate? La calidad que tengan Esos gallos Que yendo a la gallera Te van a dar números Porque tienen más calidad Eso es lo que te va a seguir Por eso que te decía Temprano Que lo que yo Quiero de mis gallos Es que la base sea Que no sean animales de clase Y de ahí Parto a buscar lo demás Hay dos vertientes Que se ven ¿Tú crees que el gallo El gallo se descubre En la gallería O se descubre En el pleito En la gallera? ¿Dónde tú crees Que se descubre el gallo? Yo creo Que eso tiene Eso tiene algo de De misterio Y te voy a decir ¿Por qué? Porque si todos los gallos Que pelearan en la gallera Que son buenos Lo dejas para padre ¿Y cuánto te resulta? Muy poco Entonces El gallo El gallo El padrote Que sirve El padrote Que liga El padrote Porque es además Que yo creo una cosa Uno Aprovechando Que lo estamos viendo Por ahí Que es uno de mis hermanos También Y te he hablado Muchas personas Que es Botino A quien yo quiero muchísimo A él y a su papá Porque Para mí son unos hermanos Botino Un hermano de la vida También Vergatario Como dicen Sí, sí, sí Entonces ¿Qué pasa? Botino Yo a las personas Que quiero Yo las aprieto mucho Eso es verdad Yo aprieto a mis hijas mucho Yo a mis amigos Las aprieto mucho A ti te apretas ¿Verdad? Y te ha dolido Cuando te apretas ¿Verdad? Créeme que es porque Te tengo aprecio Si yo no lo hago Porque si no No me meto Entonces ¿Qué pasa? Cuando uno Empieza a hablar De los gallos Con ligereza Yo se le decía a Botino Mira Botino Esto hay que tener paciencia Esto hay que ser exigente Esto Porque esa exigencia Es un camino muy largo Y muy cansón Y larguísimo Tú me hablas ahorita ¿Cuáles son las perspectivas del mundo? Yo te hablo Yo tengo aspiraciones Para el 2024 Y aún con toda la trayectoria Que tiene Claro Pero es que tú sabes Que los tiempos Tú no los puedes adelantar Porque tú no puedes evitar Que la gallina ponga el huevo Y se eche Y saque Y crie los pollitos Eso es un proceso Eso no lo puedes adelantar Entonces Eso Eso Tiene que llevar su tiempo Normal Porque no puedes adelantarlo Lo importante Que tú estés claro Y que tengas el objetivo Y que sepas Que tiene Porque tú puedes saber Mucho de gallos O conocer mucho de gallos Pero si no tienes el material Yo te agarro a ti Dani Y tú eres la persona Que más sabe gallos En Venezuela Y te sueltas en una isla Y te sueltas Con un tococo Y dos gallinas Que te oye Saca gallos Bueno Y tú puedes saber mucho Yo al otro día Las mato y me las como Porque A mí me dicen No, porque si es que Ahí no me sacará ¿Qué vas a hacer con eso? Claro Pero es que Si no tienes el material Tú puedes saber mucho de gallos Por eso es que hay personas Y ahí yo te digo Que Rafaelito Sabe mucho de gallos Juan Conoce mucho de gallos Pero ponga Rafaelito Sin material A veces O sea, ¿entiendes? Hay cosas que yo digo Que la persona La persona Te va hablando Por sí sola Yo cuando te hablo Del caso de Botino Botino ha entendido Muchas cosas Y ha tenido que eliminar animales Hoy en día tiene 11 gallinas Yo cuando conocí Bueno, cuando conocí No, cuando conocí Botino lo conozco Hace muchos años Yo tengo dos anécdotas Con Botino buenísimos Un gallo que le digo Ese gallo ¿Verdad? No le coja cría Y le cogió cría Porque él pensaba Que eso decía Por egoísmo Y con el tiempo Y después se lo olvidó En otra oportunidad Y le pasó lo mismo Y él hoy en día se ríe Y me dice Yo por dentro decía Este es lo que se cree Este que sabe Muchos gallos O no sé qué cosas O este como usted no tiene No puede coger Le criaron un gallo español Que tenía Y el gallo le dio Un desastre Entonces Hay que saber escuchar Y hay que ser objetivo Yo creo que eso ha sido Una de las claves De tu éxito ¿No? Como te dije Un hombre que te llenas De paciencia Yo O sea He sabido de tío Conozco de tío Hace muchos años De que ibas Las veces que te vi en Guayana Con tu amigo Luis Rivas Un hermano Pero Así como existe Una arriera Antes O un gallo Antes de lo que fue La arriera En esos tres campeonatos En mi perspectiva Lo que yo percibo Lo que veo También hay un Luis Fernando De antes Y un Luis Fernando Totalmente Totalmente Yo hay muchas cosas De las que no me enorgullezco Porque Porque cometí muchos errores Y hoy en día Una de las cosas Por las que Trato de luchar Es por ser mejor persona Y por ser más humano Y por respetar más a las personas Sigo siendo la misma persona frontal Porque mi naturaleza No la voy a cambiar Pero creo que Que he podido ser En años atrás Mejor de lo que fui Y hoy en día Y creo que cometí muchos errores Porque Tuve rivalidad en los gallos Que no valían la pena tener Hoy en día Tengo amistades Con personas Que fueron rivales míos en gallos Y lamento el tiempo que perdí Por una rivalidad de gallos Que no fuimos amigos antes Y eso Es una de las cosas Que Que Mala que tenemos los galleros Ponemos una pared Cuando alguien nos gana un gallo Y ya ese es enemigo de nosotros Y la gente nos enemiga por un gallo Y entendí Que siendo una persona Muy Muy Yo me cerré mucho con mis animales Porque llevé muchas decepciones Pero entiendo que he podido Que he podido tener mejores amistades O sea O consolidar Las amistades Es mucho Mira Hoy en día Con Ovillo tenía rivalidad Tenemos gran amistad Con Cuto Con Manuel Curbelo Con Quiquino Con Mimilo Así te puedo nombrar Muchísimas Tengo mucho aprecio a Tito Y me juego gallo con Tito Me he hecho gallo con Ovidio Los gallos los curbelos Duermen en la calle Con David Colmenare Los gallos Aquí duermen los gallos De David Colmenare De Ovidio De Falludo De Ovidio De Los Girasoles De Luis El muchacho de Yaracuy Y todo eso Va a ir Y al otro día Vamos a la gallera Y pelean Y me ganan Y yo le gano Y oye Y créeme Me pasó una cosa Con David en estos días Me dijo Para entrar a una pelea Y el gallo mío Estaba ganando En ese momento Y en el momento Que no le contesté Me sentí mal Y dije Cuño Pero si David Llega a mi gallería Y después yo le dije a él David vamos a entrar a hablar Porque es que después Me sentí mal Y me dio hasta pena Porque es que Yo quiero ganar Yo quiero ganar Yo me sentaba A jugar truco Juego de cartas Para los que ven El programa Fuera el país Para el país Y jugaba contra mi papá Yo le quería ganar a mi papá Porque además Era mi papá Y yo le quería ganar Y me siento jugando A mi nuevo Con mi hermano Y les quiero ganar Pero tiene que Un mínimo de respeto Tiene que haber Tiene que imperar Tiene que imperar Lo que hemos perdido La esencia del gallero Éramos caballeros En que no estamos convirtiendo Y eso Es que hoy en día Uno lo ve muchísimo Así como está Exponencialmente creciendo La gallística nacional Que vemos un gallo De mucha mejor calidad De más escuelas La rivalidad también Está creciendo muchísimo En el país Y muchas veces Vemos rivalidades Hasta mal sanas Sí, totalmente Porque vemos que así Es más quizás El que se alegra Con tu derrota Que el que se alegra Con tus triunfos Más bien los triunfos Le generan Ejes sin sabores A ellos Cuando se le ganó La pelea Y te quieren ver Muchas veces abajo Uno está lleno Uno lo ve muchísimo Y a veces Que tienes al lado Que tú piensas Que es el que te está Dando en el hombro Porque vas bien Es como que Coño ganaste Es que mal ¿No? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Y bueno Yo creo que en tu momento Cuando fuiste La punta del iceberg En este país O en Latinoamérica Me imagino que lo viviste Muchísimo Mira, yo una vez Yo recuerdo una oportunidad Llegué a mi casa Me senté con mi esposa Y le dije ¿Sabes qué? Hoy no quiero ir para la gallera De la decepción que tenías Claro Porque era Tú llegabas Y en un momento Que peleaba un gallo Y era La gente de la riera Contra el resto de la gallera Porque es que Todo el mundo A pesar de todo Querían Y es normal Querían que la riera Perdiera Y eso pasó Y eso seguirá pasando Yo no Además que yo no Yo tampoco Eso es bonito Que pase Pero con bajo el respeto Bajo la decencia Porque tú tienes que tener Unos valores mínimos Entonces Yo creo que nos hemos ido Distorsionando tanto Que esa palabra gallero Que el gallero es caballero Que los gallos rigen Y los hombres cordializamos Eso ya no existe Eso se ha ido desvaneciendo Entonces eso se ha perdido Y el mundo está de cabeza Porque hay una pérdida de valor A nivel mundial Y si nosotros No le ponemos un parado A esto ¿A dónde vamos a llegar? La miseria humana Nos va a arropar De tal manera Que vaya en un momento Que nos vamos a convertir En eso En miseria humana Entonces Yo no soy padre Yo no soy sacerdote Yo me equivoco Yo disfruto mi gallo Pero yo tengo claro Que ya yo no voy a la gallera O sea Y yo no me considero Una persona Tengo 49 años Yo más bien Cuando quedamos campeones Tenía 40 años Y yo veía yo Con 40 años O sea En un torneo internacional Y yo decía Dios mío Gracias Yo siempre he dicho Yo le digo A la persona Que el día después De ese torneo Nosotros nos acostamos Como a las 3 de la mañana Y yo no puedo dormir O a las 4 de la mañana Nos acostamos Celebrando O sea De la alegría Y eso Y yo al otro día sentí Te lo juro Literalmente Yo una sensación Que esa solamente La sentí esa vez Porque como para mí Todo lo eran los gallos En ese momento Yo sentía que yo había Tocado el cielo Pero es que lo sentía Y le daba las gracias A Dios por tanto Y en ese momento De tu Dani En ese momento Me pasó eso Y hoy en día Si yo tuviese Que cambiar Es muy fácil decirlo Y uno sea político En ese sentido Si yo tuviese que cambiar eso Por muchas cosas Yo hoy Lo cambiaría Por ejemplo Si tú me dices Yo hubiese querido En ese momento Tenía más claro Lo que era mi familia Que siempre Me considero Un buen esposo Y un buen padre Pero Y yo disfruto Más años con mi familia Pero bueno Evidentemente Le dediqué mucho tiempo A los gallos Y tuvimos los resultados Por el trabajo Y la dedicación Que se tuvo Porque luego Para elaborar las cosas Seguro tiene que ser Un sacrificio Fuera de lo normal Un esfuerzo Fuera de no sacrificio Un esfuerzo Fuera de lo normal Porque no vas a lograr las cosas Porque te van a caer al cielo Y menos cosas Que te pasen repetitivamente Pero evidentemente O sea Yo hoy en día Tengo mis cosas claras ¿Entiendes? Y yo tengo mis prioridades Y por supuesto Mi prioridad Está mi familia primero ¿Entiendes? Que Dios me la cuide Me la proteja Y nos mantenga unidos Yo no soy ningún santo varón Ni tengo el O sea Ni soy el papá Uno es un hombre Como cualquier otro Y yo disfruto la vida Como la disfruto cualquier persona Claro Pero Pero Yo cosas que las tengo claras Yo mis amistades Hoy en día Para mí son un tesoro Y eso por un gallo No lo voy a perder O sea Yo recuerdo en estos días Yo conocí un muchacho Que te lo nombré hace poco Lo conocí hace poco Bastante amigo de Juan José Manuel Alves De Caracas Y yo llegué a la casa De José Manuel Y José Manuel Es una persona Que vive en una casa humilde Y yo Vine a contarle a mis hijas Y a mi esposa De la bonita familia Que tenía José Manuel Con sus dos niños Y su señora Y su papá Que lo conoce Y a mi Mi amistad con José Manuel La poca que tengo Me importe Por los valores familiares Que vi en esa casa Que por los gallos que tengan A mi los de José Manuel Me van y me vienen Claro Porque si no son los de José Manuel Los que si no se verán Se verán otros Pero a mi eso no me A mi hoy tengo Mis ideales Mis principios Claro Y le doy gracias a Dios Por eso Hay un amigo Que está en Colombia Ahora Duamel Colón Duamel es Una persona Que ha hecho cosas en gallos A Duamel Le hay que dedicarle Un programa Que te encuentres Duamel es una persona Que lleva a los gallos De una manera Muy de él Y a su manera Muy de él Hace un tiempo exitoso Como mucha gente En Puerto Rico Y es una persona Que en su momento También le agradece Que nos abrió La puerta de Puerto Rico Nos abriendo una amistad Entonces coño Hay tantas personas Que en el programa Me he acordado Que uno no las nombra Y que tienen tanto Que agradecerle Entonces coño Hermano Tú cuando te pones A ver cuenta Tienes amistad En todos los países En Puerto Rico En Ecuador En Dominicana En Perú En Estados Unidos Con los gallos En España Con los gallos En todos lados Tienes amistad Coño hermano Eso Eso hay que valorarlo Tú sabes Que los gallos Te den eso Las personas normales Les cuesta tener En dos o tres países Amistades Y nosotros tenemos amistades En un montón de países Imagina que somos Tal cual Así mismo hermano Claro Bueno Luis Mira Yo creo que nos hemos paseado Por un sinfín De una montaña rusa De emociones Risa Sí Quebrantos De quizás Tristeza Nostalgia Desde que hablaste Desde el inicio De tu papá Yo creo que hay muchas cosas Que le agradeces De lo que viste con tu papá Pero yo sé que muchas veces Los triunfos Y las cosas que has logrado Te hubiera gustado muchísimo Que tu papá las viera Y las sintiera Seguro que sí Pero de donde Como siempre uno dice Y el que es cristiano Y el que cree en Dios Sabemos que donde ellos están Nos ven Seguro Y seguro que se lo he disfrutado Porque yo siempre le he dicho A todos A Bostino A Juan Y a todos Ese sí era un gallero Yo no me considero Yo no me considero Mejor gallero Que mi papá Y no porque sea mi papá O lo quieren Altecer Porque murió Mi papá murió Muy joven De 52 años Pero mi papá De los galleros Que yo conocí Como te digo Que para mí Mario González Es el mejor gallero Que hay en este país Sin duda alguna Tengo claro eso En la época Mi papá todo dijo Yo hoy en día Veo Que era un adelantado En el tiempo Todavía hoy veo Personas haciendo cosas Que la primera vez Que las vi en mi vida Que las hicieron mi papá Y de hecho nosotros En el arreglo de gallos Somos un poco No en el arreglo En el manejo de gallos Somos un poco Distintos a muchas gallerías Y hoy en día O éramos distintos Vemos mucha gente Copiando cosas Que hacemos nosotros Y me da alegría Porque también Hay una de las cosas Que más Más me llena hoy en día Muchachos que han pasado Trabajando por aquí Y hoy en día son galleros En otras gallerías O sea que Esto fue como una escuela Y que ellos lo dicen Que es lo bonito Que pasaron por aquí Y que es bonito Porque tú sientas Que vas dejando un legado Una escuela Una escuela Y eso Que ellos lo digan Y hablen bien de ti Personas que trabajaron contigo O sea que eso Eso a uno Si lo llena Porque entiende Que al final Los trataste bien Fuiste una referencia Para ellos Y que la gente Se vaya agradeciendo Y tú estás Total Bueno amigos Dentro amigos Y gallos Acá por tu canal De youtube Gallos de G Igual que en instagram Gallos de G Hoy estuvimos En la Riera Esa escuela gallística Amplia Que dejó Un antes y un después En Venezuela Del mundo del gallo Y bueno Luis Yo quiero agradecerte Gracias a ti Daniel por la oportunidad De verdad que si Esta entrevista Tan amena Que sé que le va a gustar Muchísimo Mucha gente Me había escrito Cuando va a entrevistar A Luis Fernando Queremos escuchar Luis Fernando Escuchamos de primera mano Cosas Aunque se guardó Unos secretos Tienen unas claves Secretas Y que se las busqué Preguntan por dos Tres formas Y no las dio Pero bueno Hasta el mejor che Tiene su secreto Para ser la mejor sazón Pero bueno Espero que esta sea Una de próximas entrevistas Que podamos tener Con Luis Próximos campeonatos Dios mediante Luis Yo te juro Que el año El año 2024 Como me lo pusiste Ese año de éxito Para tu gallería Amén Yo te agradezco Abrir tus puertas Y sobre todo Lo que más te agradezco Luis Tu amistad Porque de verdad Gracias hermano Contigo En el tiempo Que tenemos Conociéndonos Como te lo dije Hace rato Así como Esmarca muchas cosas Yo siento que Como tú dices A veces has apretado Y hay veces Que me dit unas cosas Hace poco Me pusiste así Como cabibajo Pero después Entendí Por qué las hacía O por qué las hacía Y el cambio Es distinto Es evolución Es como mis tutores Cuando me regañaban Y me decían Eso no es así Lo estaba haciendo mal Y yo decía Bueno por qué Si me lo estudié Y después entendía No sé Lo estoy haciendo mal De verdad Te agradezco Tus consejos Y sé que van a ser Son pocos Pero muchos Que me vienen de ti Amén Y bueno amigos Espero que les guste Este programa Es el sexto La sexta edición De Gallo DG Y hoy estamos acá Con Luis Fernando Río En Acá en La Riera Luis Para irnos ¿Cuál sería Unas palabras A los que vean Esta entrevista Que sé que van a ser Muchísimos Venezuela y fuera de ella Bueno que así como yo Siempre digo Que nosotros tenemos Que empezar A querer lo que tenemos Como vivimos buscando Los gallos fuera Y a veces tenemos Esos gallos en la casa Buscamos lo que allá tenemos Que también apoyemos El deporte nacional Que apoyemos A las personas De nuestro país En este caso a Dani Que está proyectando Los galleros venezolanos Para que también lo conozcan Vemos muchas entrevistas Muchas personas Que se han sido Estitosas fuera de Venezuela Vamos también a darle Un aporte A personas Como Dani Que está impulsando Este programa Y que quieren de verdad Que conozcan La gallística venezolana Que tanto se habla de ella Pero se conoce muy poco Y que se conozca De primera mano Como lo está haciendo Dani Así que lo apoyemos De verdad Muchas gracias hermano De nada hermano Bueno Hasta una nueva edición De Gallo DG Donde verán acá Entre Amigo y Gallo Y justamente es así Compartiendo con Amigo Esa gran afición gallística Ese tesón Ese sabor de gallo Como bien lo decíamos De ese gallo venezolano Pero esa costumbre Del gallo en Venezuela Sin duda Los gallos venezolanos O la preparación Del gallo venezolano Sigue siendo Una de las mejores En Latinoamérica Muestra esto Muestra esto Tres años consecutivos Campeón del Caribe Campeón mundial Como lo hizo Luis Fernando Río Con la Riera Ejemplo a seguir De muchísimos Que estamos En este mundo del gallo Y pues Seguiremos evaluando Y viendo A grandes artífices Del gallo en Venezuela Que sin duda Marcan un icono En la gallística venezolana Bueno amigos Muchísimas gracias Por ver este programa Entre Amigos de Gallo Acá en GalloDG Recuerden En su portal Por Youtube GalloDG Igual que en Instagram GalloDG Muchísimas gracias